Este perro es perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a Carlos Muñoz, corresponsal de Aion También a los corresponsales de Iquique Enrique Silva Y Mario Pizarro Y a Jimena Luarte También que se está integrando en este minuto A la sintonía A Jimena Luarte Luarte A Jimena un saludo muy especial Un saludo muy especial También a Karen Berner Otra de nuestras amigas auditoras Y bueno, a todos los amigos que hoy día nos escuchan también Si me está quedando alguno por ahí Estoy medio acelerado Así que voy a dar los saludos después Vale, entonces nos quedamos con el Jimena Luarte Saludos para ella Y para el resto de la gente mencionada por Rodrigo Por supuesto, ¿no? Jaime Navallo, colaborador de Aion Se encuentra con nosotros Bienvenido, buenos días, gracias por el detalle Jaime me ha traído un regalo Por el día de mi cumpleaños Así que lo vamos a aprovechar de abrir Mientras él les da también la bienvenida Y el saludo correspondiente A todos los amigos auditores Jaime, ¿cómo estás? Hola Martín Un muy buen regalo, Rodrigo Igual como el que tú trajiste Claro ¿Qué tal, ah? Bueno, un saludo a todos los amigos auditores Para hoy día traemos bastante material Digamos, bastante material bien bueno Hay bastantes cosas de interés, ¿no? Sí, sí, bueno Este fin de semana salmó una polémica bastante grande Con un programa que hubo en Megavision Digámoslo, con sus palabras, ¿no? En el programa juntémonos No juntémonos, como hay gente que dice por ahí Juntémonos Con Julito Videla en Megavision Los domingos por la noche Tuvieron un invitado bastante peculiar Por decir algo, ¿no? Pero trajeron a un argentino Que dice ser extraterrestre De nombre, comandante, no sé cuantito Exactamente Y entre paréntesis, dentro de las novedades ¿Ustedes lo vieron? ¿Tenieron la posibilidad de ver ese programa? Yo realmente, mira A mí, yo fui invitado a asesorar el programa Lamentablemente no pude asistir a las reuniones de producción Porque estaba con una cantidad de ajetreo salvaje Ahí hubiese venido bien el juntémonos, ¿ah? Son salvajes Bueno Pero lo que sí que Yo tengo mi opinión al respecto Vamos a desarrollar también porque Lo que hemos hecho en este programa Ha sido, y estamos muy contentos Que ya tenemos un grupo de gente, de amigos En todo Chile Que se ha formado una impresión de la ufología En términos de una aproximación científica Una disciplina seria Ahora Nosotros hemos visto Y lo hemos Vamos a seguir reiterando Que para que la ufología gane espacios También vamos a A ser los primeros defensores Y los primeros Destructores de todo tipo De manipulación de la credibilidad pública Consideramos que es una irresponsabilidad Presentar en un programa de televisión Donde hay Sabemos que la competencia El rating de repente Para dar la idea que no tuviera moral Pero Lo único que se hace Es distorsionar completamente La idea o la impresión Que la gente pueda estar teniendo De este tema Que ha ganado un espacio tan radical Imagínate Martín Que hace una semana Ya sale toda la noticia Del comité Etcétera Entrevistas para acá Entrevistas para allá Inclusive hace Tuve una entrevista Que considero que fue histórica Tuvimos una participación En un programa de televisión En Canal 4 El día lunes Precisamente Que digo Fue histórico Porque estuvimos Estuvimos con Cristian Puebla Capitán de la Fuerza Aérea Él es Ingeniero aeronáutico Está a cargo De toda la parte De proyectos Espaciales Él es también Brazo derecho Del coronel Sarabia Director de la Escuela Politécnica De la Fuerza Aérea Que informa Los pilotos de guerra Y Precisamente En un programa Muy bien Muy bien diseñado De Canal 4 Un programa destinado Para las mujeres Muy bien diseñado Con periodistas Muy profesionales Por primera vez Cristian ahí Como con su uniforme Con su postura De Fuerza Aérea Reconoce la posibilidad De que los ovnis Fueran de origen extraterrestre Y lo dijo Fue una cosa bien histórica Digo yo Porque entre paréntesis Lo primero Una de las cosas Que llevó la atención Del programa Fue el instante Que la periodista Pregunta Bueno Rodrigo ¿Qué pasó Con el programa De radio minería Y tuve que explayarme Y contarlo Y ya en el medio periodístico Se sabe Entonces El centro Lo medular Fue el incidente De la minería Y previo a eso En una posición oficial El capitán El capitán Cristian Puebla Llegó representando A ION Y estas nuevas iniciativas Y se reconoce La posibilidad Que sean extraterrestres Se dijo públicamente Y Históricamente además Porque es primera vez Que la Digamos en este caso La institución Fuerza aérea Junto con la dirección De aeronáutica civil Manifiestan públicamente En un programa De televisión Bueno ya lo habían hecho En algún tipo De conferencia De prensa Individual con los medios Pero esto Pero esto Pero esto Hay reconocimiento Claro de que Hay un comité Que se está investigando Y se reconoce Claro y ahora Ahora Te digo El incidente De la minería Realmente llevó La atención De todo el programa Va a ser presentado En una En televisión Luego Esto Y Llegó la atención Porque Realmente Es Ah Importante Insistimos Que los amigos Que hayan Participado Dentro de ese incidente Y que hayan tenido Porque hay otro amigo más Que tiene una grabación En video Y que por favor Se comunique con nosotros Por favor Se comunique con nosotros Y ya te digo Se han acercado Otros amigos Que se mismo Hicieron otras grabaciones Como nuestra amiga Auditora Claudia Cabeza También Que ya sigue Fervientemente Nuestro programa Y ella también Realizó ese mismo día Una grabación De un ovni En las mismas condiciones O sea perdona Hay grabaciones De otras personas Que no estuvieron En la radio Esa noche Pero que confirman El hecho Y que está Que bueno Que bueno saber Exacto Entonces A Claudia también Le enviamos un saludo Sabemos que Es una Seguidora Muy activa Del programa Y de las Conferencias de Aion Y originalmente Estamos con Te digo Las pilas muy puestas Porque va a ser Una nota importante En el foro mundial El incidente del incidente El incidente de minería El incidente de la bailona El incidente justamente El día 17 de julio Que fue como un día bien glorioso Intentaron Intentaron por ahí Preocupen del nuestro Reforzaron más nuestra hipótesis Pero vamos a ir a lo concreto Vamos a ir a Vamos a sacar La artillería mayor Acá con Jaime Y precisamente Vamos a hablar de lo que habría sido Ese programa Justamente El día domingo En el cual se presenta Un extraterrestre Su propuesta El interés argentino Hablando allí Y Con unas Traje mimetizado Un pasamontaña Y Y contando Todo Una historia delirante Hay que decir Que este personaje No es nuevo Tiene ya su historia En Argentina Yo tengo que decirlo Porque yo lo he visto Vía Televisión Yo he visto A este señor Invitado En un par de programas Del canal América Es un canal De bastante sintonía En Argentina Y de verdad Lo llevan simplemente Para reírse de él Es decir Las bromas van Vienen Y Lo tienen más Como un personaje simpático Con el cual reírse Exacto Bueno Te voy a contar Te voy a contar Esto ¿Cómo es la historia? Mira ¿O qué dice él? Por lo menos Mira Es el clásico discurso Y esto es muy bueno Que haya salido este señor Porque vamos a aprovechar De educar A nuestros amigos Con relación A un tipo De Yo llevo una propuesta Al Foro Mundial De un tipo De patología Que se está Prácticamente Mimetizando Con algunas Diría yo Más bien dicho Un tipo de contenido Que se mimetiza Con un tipo De patología Que comúnmente En la Psiquiatría Se denomina Bueno Está la esquizofrenia Que es la Derechamente Una persona Con doble Personalidad Está la Parafrenia En el cual El núcleo Psicótico Está en un solo Tema Determinado Y Precisamente Estoy un poco Susceptible Acá A todo tipo De cambios En el estudio Dile la verdad Gracias Que ha entrado Mauricio Y le está Acomodando El micrófono A Rodrigo Entonces Bueno Eso va a producir Algo De jocosidad Porque además Se ha sentado Frente a los otros Que Rodrigo Muy tímido Así que Claro Entonces Bueno Ahí ya le voy a ubicar Mejor el micrófono Para que Toda gente Le pueda escuchar De buena manera Bueno Entonces Existen Por ejemplo La Parafrenia Es una Experiencia Que Ocurre Perdón Es una patología Que ocurre En personas normales La Parafrenia ¿Cómo podemos O sea Que es parafrenia Primero Parafrenia Es una disucesión De la personalidad En un sujeto Un sujeto Que Tiene Por ejemplo Una disucesión Una doble personalidad Es una especie De esquizofrenia Pero en micro Es decir El esquizofrénico Está rayado Todo el día Es decir El esquizofrénico Puede delirar Absolutamente Todo el día Tiene su delirio Asimilado Y tiene su delirio En términos Constantes Por ejemplo Jaime Quedándose Napoleón Martín Quedándose No sé Elvis Presley ¿Esto puede ser El lapsus O puede ser Como dices tú Las 24 horas del día Las 24 horas del día Ahora El parafrénico Y el esquizofrénico Uno nota La situación psicótica Nota El problema El tipo Es evidente Su posicionamiento De una actitud patológica A diferencia Del parafrénico El parafrénico Puede ser una persona Completamente normal Trabajar Tener Justamente Dirigir un programa De radio Tener un programa Oscribir O sea Puede ser una vida Normal Aunque piense Que ellos Claro Porque te lo digo Porque Tú sabes Que nosotros Estamos muy ligados Primero A todos los medios Porque los medios No se escuchan Los colegas La gente de radio De televisión Segundo Porque nosotros Tuvimos alguna participación En algunos programas De megavisión Y lo primero Que hicieron Al tener a este personaje Fue llamarme Entonces me dijeron Oye Martín Me ofrecieron Incluso el número Telefónico De este argentino Para que nosotros Hiciéramos algún tipo De contacto con él El teléfono Que me lo van a hacer Llegar ahora pronto Además Me contaron Algunas cosas Que habían sucedido Y yo les dije Mira yo en realidad Este personaje Yo lo he visto por cable Y la gente allá En Argentina Se ríe Sí me dice Eso Yo hablé con los productores Del programa Y me dijeron Sí eso puede ser verdad Pero lo único Que tenemos que decir Para nosotros Es que el gallo Se cree la victoria Que cuesta Él se cree De verdad Eso terrestre Eso mira Si tú vas al psiquiátrico O tú vas A una clínica privada Vas a encontrar Tipos ¿Es parte de la explicación? No me estás Disponiendo No, no, no Es parte de la explicación Bueno Me acuerdo Acá a los ronos Ayer le creí Que me estaba Andando con el psiquiatra No, no, no No, no Y este paréntesis Siguiente paréntesis Te digo Y tengo un gran respeto Por mucha gente A veces que está En Que caen En las clínicas Porque son Muchas de ellas A veces son víctimas De situaciones Muy Muy ajenas A veces A lo que ellos Hubiesen querido Para sus vidas Estamos muy claros En aquello Entonces Valga el respeto Para estas personas Que están sufriendo O padeciendo Algún problema Ahora Lo que a mí A mí personalmente A muchos Nos da un poco De rabia Y más que rabia Nos molesta El hecho Que a veces Hayan sujetos Que en algunos casos En algunos casos Te digo El esquizofrénico Cumple un rol Y tiene todo Un discurso Tiene todo un cuento Asimilado Y tú le vas a creer Lo ves muy seguro Ahora Habría que ver Si este señor Este supuesto extraterrestre Tiene seguidores Si este supuesto extraterrestre Tiene algún tipo de grupo Formado Porque podríamos estar En presencia De un De un psicótico Entre comillas Con Con cierto tipo De conveniencia En el mundo Se conocen Varios grupos Contactistas Con los cuales Sus líderes Sacan un tremendo provecho Tras la truculente Historia De ser Extraterrestres Encarnados Cosa En situación Que está Muy inserta En la cultura Hoy día Hay una especie También de compensación Psicológica En personas Que tienen Realmente Un amor propio Muy bajo En el hecho De sentirse Un extraterrestre No un Starman Claro Como que eso Te da un estatus Como que eso Te da una situación Especial Dentro de tu espacio Y sin embargo Eso refleja Una ausencia De un profundo amor Por tu propio planeta Por tu propia identidad Por las propias cosas Que tú tienes Yo no necesito Ser extraterrestre Para que la gente A uno Lo valore Uno necesita Ser el que es Yo creo que Cada situación Cada ser vivo Cada hombre Cada piedra Me acuerdo un poco El principito Con todo esto Pero cada una De esas cosas Está en su lugar Tiene su función Su razón de ser Y hay que descubrir El sentido Y la razón de ser De cada cosa Que está colocada En el universo Y nos vamos A cuenta Que no nos vamos A necesitar Que nos extraterrestres Ese infiltrado Para llevar Una vida Constructiva Mucho pacificante Pero Rodrigo Jaime Yo no sé Quien de ustedes Conoce La historia De este personaje ¿Qué es lo que Él cuenta? ¿Cuál es la No sé La historia Que él hace mención? No sé si entre las dos La pueden explicar ¿De qué supuesto Planeta viene? ¿Por qué está acá? ¿Por qué no está Con su gente? Supuestamente ¿No? Estamos hablando De los supuestos ¿Quién me puede explicar eso? Jaime ¿O Rodrigo? Rodrigo Jaime Mira Martín Este personaje Como tú bien decías Es bastante conocido Por Para la gente Que lo ve por el cable Que más parece Un ser sacado De los programas De Tinelli Que cualquier otra cosa No, comentábamos Nosotros con la gente De producción Que parece Estos Que se yo Rebeldes Mexicanos Que hay ahí De chapas Claro De chapas O parece más bien Un militar rebelde Que Que El chaparrete O sea Él viste con ropa Con ropa Flanda Con una Vuelta en la cara Con una montaña Que se yo Él se armó Su propio cuento Martín Pero es importante Decirle a los amigos Auditores Que a nuestras manos Siempre llegan Llegan casos De personas Que en un principio Parecen contar Experiencias Bastante buenas Bastante buenas En cuanto A los contactos A los avistamientos A la solidez De la narración Pero en un momento De su misma narración Empiezan a Disvariar Con experiencias Que ya Tú te puedes dar cuenta Que son Delirantes O sea Tenemos casos De una persona Que hace tiempo Nos está llamando Y nos dice Que Nos empieza a contar Que a ella Le empiezan a seguir Estas luces A su familia Y hasta ahí Va todo bien Pero en un momento Esto me tocó a mí En una conferencia Que participé Cubriendo Para revista Revelación Esta persona Se acercó a mí Y me empezó A contar esa historia Y estuve escuchando Y en un momento Me empieza a decir Que por favor Vaya a su casa Porque en el patio De atrás Hay extraterrestres Verdes Y que nos la dejan Abrir la puerta Del patio O sea Me dice Hay tantos Que no me dejan salir Entonces tú Ahí en ese momento Ya empiezas A decir Que algo está mal Sí Y a ver Es muy difícil Digamos ponerte A conversar Con esta persona Porque tú no puedes Decirle no O sea Que usted está errado Porque se cree En todo el cuento O sea Bueno Aquí en el programa Rodrigo recibió Una carta De una persona Que manifestaba Saber el lugar Donde habría caído Y está Por años Un supuesto OVNI Sí Cosa que también Es como difícil Un poco De Conseguir Claro Ahora Ahora te digo En el transcurso De la Casi De la aproximación Al milenio Vamos a tener Una cantidad De gente Contándose Este tipo De historias Cada vez Los medios De comunicación Sociológicamente Es explicable Aquello Sí, es explicable Estamos en este minuto Primero ante un factor El temor El miedo La carga de la cultura El milenarismo El próximo milenio Hay una serie de promesas Que se dan Que la religión Tradicional Tiene una carga Importante En el término De prometer Algún tipo de cambios En términos inconscientes ¿No? El famoso año 2000 La muerte del Papa Un montón de cosas No, no Y además Todo lo que viene Con esto del 2000 La odisea del espacio Todo, todo La carrera espacial Mezclado Mezclado La carrera espacial Combinada más Los temores Combinada más Las incertidumbres Porque estamos viviendo También Una forma Muy irresponsable Digo Muy irresponsable De De poder Centrarse En el sentido Del humano Una cultura Que está Cada vez En nuestro En nuestro País Cada vez Más centralizada En el consumo Eso te va Embruteciendo De una manera Impresionante A la gente Una poca capacidad De la gente De la lectura Un poco amor Por el arte Un poco amor Por valorar Las cosas Que son esenciales Esto es que te genera Una carencia Enorme Una atomización De la personalidad Desintegración social Y los contenidos Y los contenidos Tecnológicos Comienzan a aparecer Como salvaguardadores Cuando tú los combinas Con el aspecto religioso Y viene al sentido Mesiánico Ahí aparecen Estos Estos sujetos Salvadores de mundo Y todos Y todos con la misma historia Y todos con historias Muy terrestres ¿Por qué se dicen Comandantes? ¿Por qué necesitan Tener De llamarse Comandantes? Si hay gente De otro mundo ¿Acaso tienen El mismo nivel De jerarquía Nuestra? ¿Por qué son tan limitados? Yo diría que deberían Inventar una historia Un poco más Más compleja Te digo A mí me ha tocado Ver esto Yo lo veo Desde un punto de vista Como de una De una situación De carencia Y de transformaciones Que están en este instante Ocurriendo En el mundo Y Del cual también Hay que estar atentos Es decir No, no, no Que por favor Que no nos traten Comediotas Hay que exigir A los medios También Que tengan respeto Por uno Hay que exigirle Y la mejor manera De exigirle Es escribirle Llamarlo por teléfono O protestar De alguna manera Uno tiene derecho A que no lo No lo traten Como imbécil Entonces Nosotros vamos a ser Siempre los primeros Detractores De este tipo de cosas Nosotros no nos vamos A quedar callados Ante la manipulación De la opinión pública Sobre todo En un tema tan delicado Como el que se está Abriendo en este minuto Sobre todo A las puertas Y con la seriedad Que ha Comido hoy en día Aquí en Chile Acá en Chile Chile tiene en este minuto Un reconocimiento internacional Por la seriedad Como se toma El tema de los ovnis De una manera Pero ¿Qué ni te imaginas? En este minuto Por ejemplo Yo no quiero ser Abogado del diablo Pero la televisión Tiene todo el derecho De buscar Sintonía De esta guerra Del pico del meter Con lo que ellos Estiman conveniente Y si creen que Bueno creo que Le dio un pic De 33 puntos O sea Si eso le lleva Sintonía El canal Lo va a traer de nuevo Martín Si yo voy a colocar Una violación Yo voy a colocar Un tipo que le están Abriendo el estómago En la televisión Y me va a marcar Sí, pero Es que se está yendo Este No, no Aquí lo que Está trayendo Una persona Que cuenta una historia Que obviamente Es mentira O sea Martín El problema Lamentablemente El problema Que a veces En los medios De producción Las personas No se preocupan De valorar Las consecuencias Ellos Los productores Los editores A veces Están presionados Por la Por la máquina ¿Y qué consecuencia Negativa puede traer El que traiga La gente ¿Sabe lo que puede traer? Hay muchas Ha pasado con películas Por ejemplo Que Yo esto lo hemos notado Hay películas Por ejemplo Sumamente truculentas Sobre el tema De los ovnis Como la película Fire in the sky En fuego en el cielo Que es la tergiversación Del caso Trace Walton Un tipo abducido En los 70 Completamente terrorífica Y se han producido Una cantidad De gente Con temores Una cantidad De gente De niños Que tienen problemas De pesadillas De niños Que comienzan a tener Ya patologías Colocadas por la televisión En su cabeza De cuando son pequeños Porque ven cosas Que supuestamente La cultura Se lo legitima Ahora Imagínate Imagínate un chico De siete Seis años Que están a veces Sumamente susceptibles Ante esto Y observar un sujeto Es decir Un montón De parafernalia El poder El poder sensorial Que tiene La televisión Es fuerte Yo creo que Hay que ser crítico Yo creo que la televisión También está abierta A la crítica En el sentido De que Cuando se lleva Uno de estos sujetos Debe llevarse La contraparte También Yo creo que En ese sentido Todos los medios Están abiertos A lo mismo Y yo Me he fijado Que cuando Los medios Han metido la pata Entre comillas Y te digo Lo he conversado Lo he conversado Con gente De tu programa Si te invitan Al programa ¿Desemmascarerías Al personaje este? Si Yo 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 iría Yo iría Directamente Yo iría Directamente Primero pediría Algunos antecedentes Directos de él Con mis amigos De Argentina Específicamente Alejandro Bostinelli Que hoy día Se acordó de ti Martín Por algo Si Pero diría Yo sé que ellos Están muy bien documentados Ellos tienen Una organización Que es el CAIR Este del CAIR Se dedica Precisamente A refutar Este tipo de cosas Es un centro Para la refutación De la pseudociencia Ellos van a programas De televisión Van a estos lugares Y se dedican A refutar Se dedican A tratar De ponerle un freno A todo esto Aprovechando los propios medios Porque entre paréntesis Yo creo que en nuestro país Los medios Están abiertos También cuando se trata De hacer denuncias Y ayudar A que en alguna medida Se creó Un cierto Una cierta Una cierta Cultura colectiva En pos de Algún tipo De idea Que se considere En alguna medida Favorable Para toda la comunidad Y eso te lo explico Yo estuve justamente Hace un tiempo atrás Conversando con Con la gente Que producía Tu programa Y yo los vi Sobre todo A Yo los vi A ellos Bastante preocupados Cuando habían invitado A este amigo Y a Ecuador Y resulta que La Madrid Junto con Te refieres Al programa de televisión Exacto Con Chichirane Se mostraron Sumamente abiertos Y sumamente Y me dio gusto Ver la posición De ellos De enmendar La situación De cuando se dieron cuenta Que como ellos No conocían el tema Les metieron Un gol de media cancha Ellos estaban dispuestos A enmendar la situación Yo creo que eso ocurre En todo ámbito Ahora Yo sé Yo sé Insisto Yo sé que El ámbito de la televisión Y a mí me llamaron De algún asesor Del espacio Porque me dijeron Textual Nosotros no tenemos idea De esto Pero quiero pasar A hacer un programa Bien Si han logrado Hacer un programa Han logrado Tener 33 puntos Excelentes Se podría perfeccionar La cosa Trayendo de gente De mejor calidad Y si lo van a traer Para la polémica Lo más probable Que la gente También Una vez que Conoce una historia Muy repetida Sencillamente La desechan Porque un tipo así No te tiene que aportar Yo creo que es Mucho más interesante Traer a un José Antonio Neus Que es un chileno Prominente Que lo estuvimos Acá en nuestro país Y que hoy lo vamos a tener Aquí en la baile Un documento Un documento Un documento A pedido De la fundación Rockefeller Y fue uno de los Tres investigadores Que participó Dentro de este documento Para depositarlo A los senadores Norteamericanos Y a las personalidades Políticas De los Estados Unidos Esta gente Esta gente Si que trae Verdades Un Eus Fue uno de los periodistas Además Investigadores Que lo visto Lo leí en la revista Revelación Revista especializada En la materia Que echó abajo El caso De un puertorriqueño Y fue un Eus Este chileno El que hizo abajo El que dijo Todo lo que dice Esta señora Es mentira Inclusive En las fotografías Que muestra Y no lo dijo Digamos por decirlo Hizo todo un análisis Junto con un fotógrafo Que también colabora Allá en Estados Unidos O sea Todo lo que él habla Lo habla con un respaldo Con un respaldo José Antonio Ha estado detrás De varias denuncias De fraudes Pero también Él ha colaborado Con colocar cosas Que son ciertas Yo creo que no hay Cosas más fabulosas Y eso lo hemos probado Nosotros Que hemos ganado Un grado de credibilidad Muy alto Que la gente De repente En la calle Te felicita Y te dice Pucha Que bueno que estén ahí Porque hemos agarrado Credibilidad Y esa credibilidad Es por un poco Denunciar las cosas De uno y del otro lado Pero lo bueno Es que cuando uno dice Si esto sobre Si este suceso fue La gente siente Siente la tranquilidad De que le están informando La verdad Y siente también La fascinación De lo que está viendo Es algo Que los límites De la imaginación Realmente A veces no dan Y eso Es malo que lo diga Yo como conductor Del programa Pero creo que Mucho de eso Se lo debemos Justamente a este espacio Que tenemos con Rodrigo Con Jaime Con Carlos Con Beñigo también Exacto Porque acá El objetivo nuestro Es informar Informar abiertamente No ocultamos nada Lo que sabemos Lo decimos Lo que nos informamos Se los contamos Pero con seriedad Y con mucha responsabilidad Entonces Creo que la gente Ha entendido eso De manera muy bien Por algo La sintonía que tenemos Los miércoles Es simplemente espectacular Por algo La gente quiere tenerte Otra vez más Durante la semana Dos veces durante la semana Y eso se está analizando En producción De La Bailona Y eso se debe un poco A la manera abierta Con la que hemos recibido Este tema Y el nivel de conversación Que tenemos al final Con los auditores Y hemos ido Profundizando Hemos ido Vareando los tópicos Y yo creo que Justamente Y bueno Y prometemos Por acá una nota Ya desde el foro Mundial de Ufología Que vamos a estar Arribando Una vez que arribemos Vamos a intentar Entablar contactos Sería bonito De una comunicación En directo Desde allá El lugar donde Están ocurriendo Los hechos Donde van a estar Justamente Y como te contaba Chile ha ganado Tal posición En este minuto Que Me han llegado Varios e-mails Del extranjero De varias organizaciones Que quieren Acceder a entrevistarnos Entre ellos Bill Huntington Del grupo Skywatch Michael Landman De la cadena CNI Una cadena De noticias Ufológicas La gente De la televisión De Gran Bretaña Estados Unidos México Francia Además Como delegación Ustedes tienen Una de las mayores Cantidades de horario A nivel de charla Tienen cerca de tres horas Y tú solamente Tienes dos Exacto Entonces O sea tú Vas a hacer dos horas Durante este foro Y Mario 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 Tiene una hora más Exacto Y bueno Aquí hay Como te decía En el Parlamundi Se esperan Asistencia Acerca de cien mil Personas Al Parlamundi Los conferencistas Y también Otro El Parlamundi Directamente Donde va a poder ver Las conferencistas Al vivo Entonces Hay varios criterios En este minuto Nos han dicho Que vayamos Muy preparados Porque vamos a tener Unas jornadas Muy cansadoras Sobre todo Con la concurrencia Periodística Y sobre todo Que Chile Está ocupando noticias En términos mundiales Yo voy a aprovechar De pasadita De De exportar Un poco Nuestro país En varios ámbitos Me interesa Mucho Que se conozca Chile A partir de la ufología Se conozcan Estos lugares Tan maravillosos Que tenemos Y también Bueno Se conozca Que Nuestro país Va a encabezar Precisamente Comienza a encabezar La búsqueda De vías extraterrestres En el mundo A partir de este Proyecto histórico Del cual hablamos Hace una semana atrás Que se firma Entre la Universidad De Chile Y NASA Y Interesante Ahora Puede valorar Más o menos Las proporciones De lo que se va a hacer Acá Imagínate Martín Que este proyecto De búsqueda De vías extraterrestres Es la continuación Del proyecto SETI Pero mucho más ampliado El proyecto Famoso SETI Que aparece En la película Contacto Implementado Por los norteamericanos Que aparece A cada rato En la cadena Discovery Etcétera Etcétera Ellos implementaron Cerca de Ciento De perdón De 27 Antenas parabólicas Que son las Directamente Las receptoras De estas Ondas De radio Ahora El proyecto Acá en Chile Va a consistir En cerca De 130 Antenas Parabólicas Imagínate 130 Verso las 27 Que tenían Solamente Los Estados Unidos Entonces Vamos a tener En el norte Específicamente En la segunda región Un lugar Fantástico Para escudriñar El espacio Escudriñar El cielo Una posibilidad Fantástica Para que la gente Que quiera Seguir una carrera Científica Larga Tranquilamente Porque van a haber Recursos implementados Y bueno Va a estar No solamente NASA En este proyecto Sino la NASDA La NASA japonesa Y probablemente También La ESO Que es La La compañía No La La ESO Que es la 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 Sociedad Europea Europea Astronáutica Exacto Son los La equivalente NASA Pero a nivel Europeo Ahora Te digo Eso es fabuloso Y vamos a hablar De estos proyectos También en el Congreso En el Foro Mundial Y pensamos Exportar precisamente El incidente nuestro De acá De La Bailona Con la cual Había pensado Fíjate Un Un detalle Que faltó Justamente A nuestros amigos Que grabaron Un saludo A Luis Latan También Que nuestro amigo Ahí Que nos proporcionó La cinta Y él estuvo Ahí Pulso en alto Realizando esta grabación Algo El único Detallito Que faltó De todo Que todo está Espectacular Fue haber grabado A toda la gente Mirando el hecho Porque está todo Claro Está todo Está todo Está toda la secuencia Pero no hay Ningún instante Que se hayan visto A los muchachos A todos Con los focos Con los fonos Mirando a la escena Faltó esa nota Inclusive Habíamos pensado En intentar Recrear la situación Quizás en el último programa Invitando quizás Nuestros amigos Tomar algunas grabaciones De arriba Recreando eso En el último programa Antes de irnos al Foro Mundial Cosa de hacer una edición De la cinta Con algunos amigos Que pudieron haber estado Ese día Y como justamente Despedir el último programa Antes del Foro Mundial Hacer una recreación Arriba Filmar esto Y nos serviría también Para editar Vamos a ver Si podemos Llevar eso adelante Porque nos está faltando Quizás las tomas De la gente Que participó En el evento Y que vamos a tener Que constatar Que este evento Va a ser dirigido A todo el mundo Repito Con las cadenas Más importantes Ya se va a empezar A saber acá en Chile A partir de una entrevista Por la agencia AF Van a empezar los medios Ah, ¿qué pasa con el foro? ¿Qué pasa con el foro? Sin embargo Nosotros Hemos estado informando De este evento Hace meses Abelona ha sido Realmente Puntal Y pionera Y esto Lo decimos con gusto El hecho De tener Ya una familia De amigos auditores Que se desvelan Continuamente Nos graban Y bueno Todo el éxito Que podamos tener En el foro mundial Lo vamos a dedicar También Evidentemente A este programa Que ha sido quizás El impulsor De que la ufología Cambie de rostro Y el impulsor También De materializar Muchos sueños Para mucha gente Y bueno Aquí estamos Y tratando de hacer Las cosas Lo mejor posible Vamos a hacer La primera pausa De la jornada Ufológica Del día de hoy Para luego regresar Ah, no se mueva Quédese en sintonía Hay material preparado Hoy tenemos a UNEUS En directo En la baile de la minería En una entrevista Que sostuvo Con Jaime Tamayo Además Vamos a escuchar A un radiocontrolador Pero no de radio Sino que un controlador De radares Jaime Que vivió Experiencias Sin Hitler Si, mira Traemos una Una exclusiva Resulta que Bueno Todos los auditores Saben que La semana recién pasada Se dio a la luz pública La creación del comité Por parte de la dirección General de la náutica Los componentes De este comité Actualmente Nos pueden dar declaraciones Todas las informaciones Que uno le pida Tiene que pedirle A través del departamento De comunicaciones De la dirección Pero aquí pasa Yo tuve la oportunidad De conversar Antes de que este comité Se constituyera Con uno de los miembros Esta conversación Hay experiencias que contar Y las va a contar Hoy día Aquí en La Bailona Es decir Que ustedes No se pueden mover De la sintonía Porque esto es La Bailona En minería Y regresamos Mauricio No por supuesto Vamos a continuar Con Rodrigo En la Bailona Mauro Con sus megas preguntas Claro Esteban 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 y bien Esteban Dío Es que dice España Puede ser el apellido Puede que venga allá Luego de obriones Víctor Guzmán También ya recibimos El fax de Manolo Estudiante de Derecho De la comuna de Niñoa Y te veo bien acompañado Y con una revista Revelación Martín Si Vamos a regalar hoy día Diez revistas de revelación Nuevos ejemplares Tenemos por ejemplo Algunos titulares Tomo esta por ejemplo Dice Se revelan secretos Oblis en Rusia ¿Cuándo Revelación Hace una entrevista Rodrigo fue en salida? O a Martín Chávez A ver a ver A ver a ver Rodrigo parece que tiene Amnesia Martín Porque si Si no Recuerda La semana Pasada Y antepasada Regalamos una revista En que sale una entrevista A Rodrigo fue en salida Sale una entrevista Cuando se hizo El congreso Este año Que yo hice Una cobertura completa Con todos los panelistas Una entrevista a Rodrigo Con lo que se iba a realizar Y estamos ya Preparando Preparando Porque esto lo conversamos El fin de semana Para lanzar por exclusiva Todo el material Que llegue En el congreso de Brasil Por vía revelación Así que los auditores Que estén escuchando Van a tener que estar atentos Cuando llegue Rodrigo Porque vamos a empezar A sacar noticias exclusivas A través de revelación Sobre lo que va a ser Este congreso mundial En Brasil Ahí está la respuesta Y para Martín Chávez Sobre el hecho ocurrido Aquí también Por supuesto Martín Por supuesto Estaba esperando Que tú me lo dijeras Además Salda todo ese material En revelación Pero por la De todas maneras Vamos a publicar Una fotografía De Martín En colores En primera plana Para que nos Ponga a la venta Baja a la fe La venta Podría estar A pocas títulos Que vienen En el fin de año Gracias Oye Agradecer aquí Que la Pamelita Nos trajo unas bebidas Así es Oye Algunos titulares Que vienen Los ejemplares Que vamos a regalar De revista Revelación La edición chilena De espíritu, mente y cuerpo Si le pedirá la verdad Del caso Roswell En celebración Del 50 aniversario De la caída De un ovni De Estados Unidos Amenaza extraterrestre Meteoritos Existen los fantasmas Otro ejemplar Del cual vamos a regalar Se revelan secretos Ovnis en Rusia A un paso De otra dimensión Cinturón de fotones Preocupa a la tierra Un reportaje A un estigmatizado Que nos trajo El tercer secreto De Fátima La espiritualidad En la educación chilena ¿Cuál es el tercer secreto De Fátima, Jaime? Sale ahí en revelación Perfecto Buena respuesta Caso del Cabo Valdés En otro de los ejemplares Ovnis versus uniformados La magia de las piedras El karma Y tus números ¿Conoce usted El verdadero amor? Abogado Jaime Calte El medio chileno Que causó Asombro mundial Bueno, etcétera Tenemos varias revistas De revelación Ejemplares Pasados Obviamente Porque la revista Sale una vez al mes ¿No? Sí, ya está la venta Ya El banco Creo que número 22 23 Y en el En el No, después te digo Se me fue la idea Perfecto Ahí nos está muy concentrado Jaime en el día de hoy ¿Ya? Oye, tenemos casos Rodrigo Jaime Que hayan ocurrido En esta semana Sí, Martín Perdón ¿Qué pasa? Permito Un mensaje Bueno, tomé contacto Con nuestro amigo Piloto Que tuvo el incidente En Texas Que había grabado Ah, es que nos envió un fax Hace dos semanas Exacto, nos quedó Un objeto de hablar No identificado Y, por favor Me está faltando La entrevista a Susana Susana Que fue Nuestra amiga auditora Que vio Un probable OVNI El lunes antepasado Si puedes, por favor Llamar nuevamente Al número que tú tienes Estamos hablando El lunes 17 Exacto O llamar al radio Y dejar tu número De teléfono nuevamente Porque nos está faltando Realizarte la entrevista Sí, Martín Eso es ¿Ocurrió con el piloto comercial? Es bastante No, esa era una Un notición que llegó por fax Claro Martín, sobre Deja de golpear la mesa Rodrigo, por favor Que es a todos nerviosos Golpéate Claro Otra cabeza Un rolido Deja de cuarta Martín A propósito de lo que está hablando Rodrigo Mira lo que provoca la ufología No, es una cosa increíble Lo que está hablando Una de dos Ya Y Lo dudo El lunes 17 Adelante ¿Estás enamorado? No, estoy ¿Apareció otra garota? No, estoy Apareció un garotinho por ahí Parece Ya Cuéntanos Eso se proyecta Este Amigo, amigo Bueno, mira A ver Ya que se me va la idea Que es bien importante Resulta que Resulta que El lunes 17 de noviembre Se produjo una situación Bastante especial Sí Me he dado cuenta Porque Ese día llamó Nuestra amiga Susana Y nos contó Que había visto Bueno, nos llamó El día miércoles Nos contó que el lunes Había tenido un avistamiento Bastante espectacular Y que se dice Que incluso Este ovni Que ella vio Y que lo han visto Otras personas Salieron unos aviones A vigilarlo A ver qué pasaba por ahí Ese testimonio Yo lo Digamos Lo almacené Lo dejé Guardado Y al otro día Me encuentro con Varia gente Que me reportó Lo mismo Desde otros sectores Incluso el día Sábado pasado Cuando se realizó El evento De los archivos Que entre paréntesis Fue todo un éxito Llegó gente Contándonos Que también había tenido La oportunidad De observar Este objeto De varias comunas O sea Estamos en este momento Junto con Rodrigo Tratando de recopilar Todos los antecedentes Porque vamos a hacer Un estudio De este caso Nos hemos encontrado Con que hay Mucha información Y a los auditores Que hayan tenido La posibilidad De ver algo Ese día lunes 17 de noviembre Les pediríamos Que nos llamaran Que nos dejaran Sus números de teléfono Para poder Aplicarles una encuesta Y hacer un estudio Sobre esto Porque parece Que hay más De lo que se ve Exacto Ahora Espérate Aquí hay una cosa Que ha manifestado Jaime Me parece Que salieron aviones De la Fuerza Aérea Yo no dije De la Fuerza Aérea Bueno Aviones ¿Ese tipo de información Ya la está manejando Este comité? Mira En este minuto Una primera Diría yo Una primera Pronte De combinación Entre el comité Entre la gente De la dirección Y Aion Me llamó una periodista Precisamente De un diario El sur De Concepción Con algunas informaciones De una nota Que se había publicado En el sur Sobre algunas Investigaciones Que se estaban realizando Que estaban realizando Nuestra organización Y que supuestamente También se le atribuían Al comité Eso en algunos Materiales fotográficos Bueno La propia dirección Gente de la dirección Remitió el número De teléfono En este minuto A nuestra organización A la periodista Porque ellos decían Que nosotros Podríamos estar Realmente en capacidad De tener La información Que ella requería En una actitud De una combinación Y colaboración Yo diría Bastante buena Ahora En este minuto Estamos teniendo Antes de salir Del programa Tuve un llamado Telefónico De nuestro amigo Enrique Silva De Iquique Contándome Que se estaba viendo Un supuesto ovni Desde Quillota Y que se estaban Informando A las radios Desde la quinta región Algunas personas Que habían visto El objeto Esto habría ocurrido Hace algunas horas Atrás Y algunos amigos De la quinta región Hubiesen visto Algún fenómeno Extraño Están los vecinos Podrían llamar Al programa Y relatar Porque según Me llamaron Desde Iquique Precisamente Para decir Oye Sabes que En la quinta región Enrique Sus familiares Son de la quinta región Están viendo Un objeto Del tamaño De una luna llena Que no es Especialmente La luna Y está causando Algo De pavor Esto fue visto En Quilpue Ahora si hay Personas Que hubiesen visto Eso Yo me asumí A la ventana Y se ve Algo Y el planeta Venus Solamente Hermosísimo Brillante Y No sé Si algún amigo O amiga Auditora Pudiesen haber visto Algo extraño Esta noche En la calidad De ovni Evidentemente Nos pudiesen Informar acá Y esto Se había visto En la quinta región ¿No? En la quinta región Aproximadamente A las once de la noche Perfecto Ya Esto fue a las once De la noche De ayer De hoy día Hoy día Ahora Antes de venir acá Por eso De ayer De ayer Por la hora Por la hora Rodrigo Entonces Atención Alerta A la gente De la quinta región Aquellos que hayan podido Ver el fenómeno Si nos pudieran llamar Por ahí De repente Durante El horario Donde recibimos Llamados telefónicos Con consultas Para Rodrigo Jaime Que nos llamen Por supuesto Les advierto Creo que ya vamos A abrir los teléfonos Para que se puedan inscribir Para las diez revistas De revelación Que tenemos En la jornada Del día de hoy Ahí estará Pamela Alejandra José Luis Hanson Hernández Y Carasucia Recibiendo los llamados Telefónicos De todo el público Y para ir inscribiéndolos Para luego sortear Las revistas Dime Jaime Mira Antes Antes que se me vaya esto Yo quiero mandar un saludo Porque en la semana Recibimos en la redacción De la revista Un llamado De un amigo Que es corresponsal De De Aion Que es Mario Pizarro De Quique Que Rodrigo ya habló Algo de él Estuvo en contacto Me dejó su saludo Lamentablemente En ese momento Yo no me encontraba En la redacción Así que De acá los saludo Y bueno Esperamos seguir en contacto Para mantenernos informados Con las noticias Que están pasando En el norte Y que sabemos Que son bien interesantes Y lo otro Sí, dime No, dime tú No, que te iba a preguntar Que dentro de todos Los que has Investigado Como periodista Además Obviamente Valga la redundancia Investigador De los temas ufológicos ¿Cuál ha sido El caso Más increíble Que le ha tocado Conocer En todo el país ¿No? Yo creo que Que la experiencia Más increíble Fue conocer a Rodrigo No No, mira Hay bastantes casos Que me han llamado Harto la atención Hay experiencias Que no son conocidas Que pensamos igual En un tiempo más Sacarlas por revelación Tenemos un caso Que ocurrió El año 90 Y Por la magnitud Que tuvo Yo creo que fue Bastante bueno Ocurrió el año 90 En mayo A mediados de mayo Yo tuve la oportunidad De viajar a la quinta Región En el sector De Quillota Tiempo después Para conversar Con el perceptor En directo Sacar el testimonio Y resulta Que él vio Un objeto Bastante extraño De color rojizo Que estuvo suspendido En el aire Le tomó fotografías Con una cámara especial Con un gran aumento Fotografía Que lamentablemente Desapareció De mis manos Porque un amigo Periodista Me la pidió Y no me la volvió más Cristian Rifo Que se llama Cristian Rifo Saludos para él Saludos para él Y Resulta que Lo impactante De este caso Martín Que nosotros Nos vinimos a enterar Poco tiempo después Fue que El ovni Que esta persona vio Fue el mismo Que se vio El día Que se realizó En Chile El Festival De Amnistía Internacional Mucha gente Que estaba En el Estadio Nacional Las más de 80 mil personas Lo vieron Porque me llegó a mí El comentario después Con un amigo Alberto Pizarro Que también es aficionado Al tema de los ovnis Él me contó Que mientras estaba En el estadio En este festival Empezó a mirar al cielo Y se encontró Con una luz rojiza Y empezó Toda la gente A mirar Y yo empecé A sacar las conclusiones Le dije Cuando había sido esto Más o menos Y recordamos Que era el mismo día Y la misma fecha O sea Estamos hablando De un caso Que se vio En la quinta región Se vio acá en Santiago Acá en Santiago Me dice que casi El sector del Donde estaba Creo que era tribuna Que dice que Todos estaban mirando al cielo O sea Tenemos casi 30 mil personas De testigos Más la fotografía Que tomó esta persona Allá en la quinta región Y el caso Y el caso Te digo Hasta este momento No ha sido publicado En ningún lado Es el mismo En el Es el mismo caso En la misma hora En el mismo momento Eso es lo interesante A la misma hora Tremendamente Un mensaje Para que se vea Incluso desde la quinta región Exactamente Y lo otro Es que tenemos Digamos Está todo hablado Por testimonio Y coincidió justamente Con que en ese momento Se estaba presentando El cantante Sting Y ahí apareció Esta luz O sea Y digamos que además Fue muy promocionado En su momento Claro O sea Hubo También Promotencia En los diarios Digamos Ese es uno de los casos Que ha tenido mayor magnitud Por digamos Por la circunstancia En que tocó Que se desarrollara O sea Justo en el día En que se estaba Revisando un festival Y el caso Más dramático Te ha tocado Averiguar O escuchar No tan solo nacional Sino que internacional Mira Yo creo que uno De los casos Que a mí me ha llamado Más la atención Martín Ha sido uno Que publicamos acá En revelación Que es el caso Del puertorriqueño Mauri Rivera Pero eso fue Toda una fasea Sí O sea Por eso mismo Porque hubo Estuvo bastante tiempo El promocionando Incluso salió A todo el mundo En congresos Con su fotografía Y después se descubre Que eso es falso O sea Fue un notición Como le llaman ellos Después Después de varios meses Se logró Se logró Detestar el fraude Pero esta persona Estaba cobrando Cerca de mil dólares Por cada foto Que se publicaba O sea Sacó bastante provecho Sacó bastante provecho Y bueno Y de los casos Chilenos Martín Que yo creo que Rodrigo va a concordar Conmigo Y que Es uno de los casos Que en el mundo Llama la atención Es el del cabo Valdés Ah bueno Sí por supuesto De todas maneras Incluso Todavía lo estamos Estamos en proceso De investigación Porque tenemos Una serie de datos nuevos Así que Eso yo creo que En un tiempo más Vamos a poder sacarlo Y Datos nuevos Que Reconfirman el hecho Sí Que confirman Que hubo una Una experiencia De secuestro ¿Desde cuándo No tenemos Experiencias De adopciones Por lo menos Conocidas Rodrigo Digamos ¿Tú te refieres A la magnitud Que tuvo el caso Valdés? No, no, no Conocidas A nivel de calle Alguien haya hecho Que se yo Declaración O público Bueno En términos públicos En términos públicos Experiencias Vituperadas No Es decir Experiencias conocidas Hasta la experiencia De Hernández Quebrada De la quebrada Macul Que fue posteriormente Divulgada Con tanto revuelo Como el cabo Valdés ¿Pero qué pasa? ¿Ya no tenemos No ¿Por qué es que estamos hablando Del año 80 y tanto? Ahora Experiencias de secuestro De abducciones En sí abducciones Nosotros tenemos casos Suscitados 90 91 87 97 Voy a hacer una pregunta A nivel de investigadores Que lo son ustedes ¿No? O sea Sucede un evento ¿A cuánto tiempo después Le llega a ustedes La denuncia? Ahora Ahora como Estamos Se produce forma rápida Ahora Se sabe dos años después Bueno Dependiendo Hay gente que está en provincia Que tuvo su experiencia Hace mucho tiempo atrás Y nunca ha recurrido Un equipo de investigación Y evidente que solo va A entregar tiempo después Ahora no Ahora hay experiencias Que estamos sabiendo Casi instantáneamente Cuando ocurren Con diferencia De una o dos semanas De que ocurren los hechos ¿De cada 10 denuncias ¿Cuántas son un fraude? Yo diría que fraude No tenemos Lo que tenemos es Interpretación errada De fenómenos Que pueden ser Perfectamente explicables La gente tiene Buena intención Cuando va a anunciar Lo que pasa Que la gente A veces denuncia Pretendiendo que son ovnis Cosas que pueden ser Explicables Solamente me ha tocado Ver un caso Un caso De supuesto encuentro Cercano Del tercer tipo Que era falso Y que lo detecté De inmediato El llamado telefónico Me empezó a relatar La historia De esta persona Esta persona Se veía semi convencida Pero no tenía Ningún compromiso Motivo Con lo que decía Al final No 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 leí mayor Como decimos Esférica El tipo Colgó Me quedó A llamar Después Me llamó Posterior Y después Me dijo Textual Que realmente Le había faltado Un gran detalle Que toda su experiencia Que él había vivido Él había vivido Cuando estaba durmiendo Estaba soñando Martín Y lo otro Que se me escapaba Yo creo que Es importante recalcar El último caso Que ha salido Que se le dio Bastante publicidad En diario Fraude Exactamente Fue el caso De una Que no recuerdo El nombre De una chica De San Bernardo Fraude Fuentes Exactamente Ah, la chica embarazada Exactamente Que fue Bueno, acá A los pocos días Que salía la noticia Rodrigo ya había tomado Contacto con ella Gente de ahí Y ni Y antes que saliera la noticia Y claro Y tú antes que salían los diarios Dijiste que eso era un fraude 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 por donde se viera Y ahora Bueno Por ahí un amigo De la comunidad onfológica Está defendiendo el caso Abrazo Partido Como una realidad Y él dice que se han visto Algunos triangulares Inclusive en el sector de Estena Yo estuve en el sector de Estena Y lo único triangular Que vi que se había Cada rato Son aviones Entonces no se puede venir A tratar de De reforzar Un caso Que a nuestro entender Estaba Fuera de combate Hace rato No Martín Yo creo que es importante Rescatar lo que hizo Rodrigo Lo que habló delante Yo creo que Desde un tiempo a la fecha La mayoría de las denuncias Que nosotros hemos recibido Han sido de gente Bien intencionada O sea Estamos hablando Que en la década De los 80 Mediados de los 80 Habían casos Que realmente Eran maquinados O sea Fraudes Pero en estos momentos Con la Concientización Que se ha creado Con programas Como este Con espacio En televisión Que se ha abordado Seriamente el tema La gente está tomando Conciencia Que esto son experiencias Muy delicadas Y que no se debe jugar Con el tema O sea Estamos hablando De personas bien intencionadas Que están Entregando sus testimonios Y eso a nosotros Nos parece bastante bueno Porque Hasta hace un tiempo Estoy hablando En el año 90 Las denuncias nos llegaban Y con bastante Unos 6 meses Empezábamos a pesquisar Ahora La instantaneidad De los medios Nos ayuda A la vez A detectar Que los casos son reales Y eso también ayuda Que la gente Debido a que el caso Se produce Digamos con Una semana O días Desde que ellos Lo denuncian No les da tiempo Para Si es que es falso Para crear toda una historia Exacto Ahora hay casos Mira Recordando un poco De los casos Estuve conversando Con varios Y vamos a comenzar A investigar Un caso realmente Extraordinario Conteció la reina Hace algunas Pocas semanas atrás Donde un Foo Fighters Ingresó a un hogar Y estuvo 5 horas Al interior de este hogar 5 horas 5 horas Observado por Por toda la familia La gente La gente está realmente Aterrada Foo Fighters Lo han anaranjado Lo cual implica Una situación Ultra Anómala Prácticamente Inédita Justamente Se le pidió La asesoría A Mario En la parte Psiquiátrica Y la ayuda Psicológica Y vamos a Arribar Y vamos a tener Noticias al respecto ¿Quién es Este periodista chileno Uneus De apellido Uneus En Estados Unidos Y por qué es tan importante Además Rodrigo Parto contigo Bueno José Antonio Es un periodista chileno Que él se hizo Famoso En Estados Unidos Y se interesó En temas De los OVNIs A partir de su primer caso Que fue el caso Valdés José Antonio Tiene varios méritos Entre uno de ellos Fue uno De los pocos Periodistas Que estuvo En el único En la único Encuentro Que había En Naciones Unidas Con relación A temas De los OVNIs Que se empieza A reabrir Nuevamente Ahora Que fue el congreso El evento Que lo ofició El presidente De Grenada De Grenada Exactamente Eso lo cuenta aquí Después fue destituido Justamente A posterior Él ingresó Al MUFON Al Mutual Yufo Network Y al interior Del MUFON Él logró Escalar bastante Y él es Justamente Coordinador De Latinoamérica Del MUFON Del Mutual Yufo Network Colega tuyo Colega mío Colega Jefe Quierecito En el MUFON Ahora José Antonio Lo trajimos a Chile Después de varios años Que él no arribaba A nuestro país Él fue autor Como digo Del Briefing Document Y una Especialista Que está haciendo Trabajando Para publicaciones Importantísimas En los Estados Unidos Y trabaja Para publicaciones Japonesas Como la publicación Bonderline Y también Trabajó Por un proyecto Para la empresa Pioneer ¿Qué era? No No me acuerdo Estaba en empresa Japonesa Grandota Ahora Él trabaja Directamente En ufología 100% Fue considerado En el año 1990 Como el mejor Periodista De temas OVNIs De los Estados Unidos El mejor Periodista Relacionado Al tema UFO Ufológico Mejor periodista En Estados Unidos Y en Estados Unidos Hay una cantidad De periodistas Impresionante Que se vea el tema Y el chileno Este ganó Un puesto Muy prestigiado Él Como bien digo Es persona De confianza De gente De la fundación Rockefeller Él es una persona De confianza También De muchos Entrevistados A nivel De fuerzas aéreas Militares Con los cuales Él Ha tenido acceso Y bueno ¿Qué tal Si introduces Mejor La entrevista Que realizó Fue justamente Posible esta entrevista Gracias a que trajimos A José Antonio Para el Congreso Internacional De Ufología Y esperamos Traerlo nuevamente Este año Y Jaime Se reunió Con José Antonio Úneos ¿Y qué vamos a escuchar En esta entrevista Que dura Aproximadamente 15 minutos? Martín Yo creo que Dentro de los personajes Ligados a la ufología Que me ha tocado Entrevistar Este ha sido Uno de los De mis mayores Orgullos José Antonio Úneos Está catalogado Dentro de los mejores Investigadores chilenos Y no solo eso O sea Está Como embajador De Chile En la ufología Norteamericana Él dice que eso Es bastante difícil Porque En Estados Unidos En este momento Todo lo que tiene que ver Con el sistema ufológico Está bastante desprestigiado Porque se ha ocupado Para hacer mucho Mercadeo con esto Exacto Entonces Dice que El mantener La ufología A un buen nivel Cuesta mucho Y eso es lo que Él está haciendo Él partió Acá en Chile Hace ya 20 años Curiosamente Totalmente escéptico De este tema Él era Colaborador De la revista Que pasa En ese tiempo Y del diario La segunda Y por distintos Y por distintos motivos Tuvo que Tuvo que salir De Chile Y en Estados Unidos Le tocó Se empezó A involucrar Con gente Relacionada Con este tema Empezó a leer libros Y me cuenta En la entrevista Que el primer caso Que él publicó Y el que hizo Una investigación Fue el del caso Del Cabo Valdés Después empezó A recopilar Un montón De antecedentes Sobre otros casos Pero me dice Que este fue El detonante Que lo impulsó A empezar A escalar En la ufología Él dice Que llegó A Estados Unidos Sin saber Nada de ovnis Y que con el tiempo Se fue Digamos Se fue Armando De material Conversando Con gente Incluso Él me dice Que la experiencia Más importante Que tuvo Que él pertenece A la escuela Ufológica Del doctor Hynek Él lo conoció Conversó con él Y digamos Siguió sus instrucciones Bueno Para quienes no sepan El doctor Hynek Fue asesor De la NASA Y uno de los grandes El padre De la ufología Americana Asesor del proyecto Libra Sur Y asesor de la película Encuentro Cercano Y un euro Tuvo de Digamos De profesor O sea Estamos hablando De gente de peso Acá en la entrevista Él nos cuenta Lo que está pasando En Estados Unidos Nos da su punto de vista Sobre el caso Roswell Que es bien importante Porque él considera Que en este momento Que el caso Roswell Nunca existió Y da sus pruebas Da sus testimonios Y también nos cuenta Que él hace Siete años Que no venía de Chile Y dice que la última vez Que vino Estaba muerta La ufología No se hacía nada Y cuando llegó Ahora precisamente Al congreso Que Hayon realizó En mayo Junio de este año Se encontró Con una sorpresa Muy grata Porque vio que En este momento Estaba renaciendo Una nueva ufología En Chile Y que dice Que lo estamos Haciendo bastante bien O sea No es porque Estemos acá nosotros Sino que El trabajo Que se hace acá Está siendo reconocido Afuera Y él además Compara el trabajo Que se realiza en Chile Con el trabajo Que él conoce Que es el trabajo Que se está realizando En los Estados Unidos Exactamente Martín Por eso que este material Es muy importante Que usted lo escuche Dura aproximadamente Unos 10 a 15 minutos Y lo vamos a escuchar Gracias a la colaboración De Jaime Tavallo Aquí En La Bailora de Midería Tú acá en Chile Estás considerado Como uno de los mejores Investigadores A nivel ufológico Que nos representan En el extranjero ¿Qué piensas tú De esa visión Que tiene la ufología Chilena sobre ti? Bueno Me alegro Que se acuerden de mí Todavía Porque Y es Y yo creo que Sí es cierto Porque yo tengo Una visibilidad Muy grande Y a pesar de que Yo soy ciudadano Americano también Pero toda la gente Incluso en Estados Unidos Saben que soy chileno Y Y No solo Bueno Yo doy conferencias En general Sobre la actividad En todo el mundo Pero también Habían habido Algunos casos Como el congreso Para celebrar El 40 aniversario Hace 10 años atrás Exactamente En la En Washington DC Que fue organizado Por la MUFOR Pero que trajeron Gente bien importante Como El señor Velasco El de la agencia Espacial Francesa Y estaba también El El Capitán Pericé Retirado De la armada argentina O sea Había gente Que incluso Había tenido Investigaciones oficiales En su época Y era Cada persona Representaba Cada país Y Velasco Habló de Francia Pericé De Argentina Etcétera Y yo fui El que representó Chile Y ahí fue Y también Estuve que escribir Una historia Completa Que ya estaba Atrasada Naturalmente Porque duraba Hasta el año 86 Más o menos Porque el trabajo Tuve que Presentarlo Terminarlo a comienzos Del 87 O sea que es la historia De la ufología De la ufología En Chile Hasta el 86 Así que ahí Y eso es prácticamente Diría yo La única fuente En inglés Sobre la ufología En Chile Ese trabajo Que yo hice Más algunos artículos Que escribí Porque fuera de eso La ufología En Chile Es muy poco conocida Con excepción Del caso Valdés ¿Cuándo te fuiste De Chile? Yo me fui De Chile El 75 75 ¿Tú acá Hacías investigación Ufológica Antes de irte? No, para nada O sea ¿Se puede decir Que partiste Yo Ufológicamente Hablando Soy de escuela Americana A pesar de que El primer artículo Que yo escribí Fue sobre El cabo Valdés Pero no puedo decir Que lo investigué Lo que pasó Fue que Me mandaron Los recortes ¿Una reconstitución? Claro Reconstituí Digamos que El mismo material Que todavía existe La entrevista De Pedro Araneda Y yo lo presenté Lo escribí En Estados Unidos Y ese fue Mi primer artículo Publicado Incluso En un diario En Estados Unidos O sea Que no solo Fue mi primer artículo Ufológico Fue mi primer artículo En inglés Para un medio De prensa Norteamericano O sea Que es bien Histórico Para mí Por las dos razones No solo Ufológicamente Pero también Fue el comienzo De mi carrera Periodística En Estados Unidos Y En los primeros años Y eso fue exactamente Hace 20 años Y Al comienzo Era más como un hobby Ahora yo Cuando Yo era periodista Científico Aquí en Chile Antes de irme Escribía Para la En la columna De ciencia Para la Escribía La página De ciencia Para la revista Que pasa Y también Escribía En el diario La segunda Pero no No me interesaban Los platillos Voladores De los ovnis No sabía nada Aunque si me interesaban Algunos temas Paranormales Escribí cosas De parapsicología O de misterios Arqueológicos O sea Tal vez tenía Ya cierta Predisposición Pero el tema De los ovnis Yo tenía prejuicio Encontraba Que Que no Que no era serio Pero no sabía nada ¿En qué momento Te empezó a interesar El tema? A raíz De lo que leí El caso Valdés Lo hallé tan extraño Que escribí ese artículo Y después de eso Me quedó Como la curiosidad Entonces Justamente En el mismo ejemplar Donde se Donde se publicó Ese artículo Que era un diario Alternativo Muy pequeño De Nueva York Había un anuncio Para la edición Comercial Digamos De un libro Que acaba de salir Del libro azul Ahora el libro azul Como sabemos Era un proyecto No era un libro Pero en esa época Se publicó un libro Editado por Brad Steiger Hay una edición En español también Y Ese fue el primer libro De ufología Que yo leí Porque como yo venía De una formación De periodismo científico Y era bien escéptico Y no creía en esto Dije bueno Los expedientes De la fuerza aérea Se veía como algo serio Obviamente Y Entonces Y Cuando terminé ese libro Como que quedé Más o menos convencido De que por lo menos Había algo interesante Y de ahí seguí para adelante Poco a poco Me fui conectando Con Bueno Después tuve suerte Que en el año 78 Estuve A pesar de que Yo era nadie Y nadie me conocía En el medio ufológico Pero estuve en el lugar Indicado En el momento preciso Y Y pude Ese fue mi primer evento Ufológico En mi vida Pude atender A la famosa audiencia Que hubo en las Naciones Unidas Con el gobierno de Grenada No es que yo di charla Porque no sabía nada Pero fui Me escabullí De alguna forma Me conseguí meterme Como público Y entonces Ahí conocí al doctor Y ahí conocí al doctor A Jacques Vallée Porque toda esa gente Estaban dando charla Y por lo demás Ese fue el único evento Oficial De ovnis En la historia De las Naciones Unidas Porque No sé si tú Has escuchado Que después hubo charla Y cosas Yo mismo he dado charla En las Naciones Unidas Tú llevas 20 años Ya Más de 20 años En lo que es Estados Unidos ¿Cuál es tu visión De la ufología americana? Es bastante negativa Hoy en día Yo me considero Con suerte Que yo me formé En una época Que era más seria Que la ufología No era tan comercial Que tenía un líder indiscutible Que era el doctor Heineck Y que Se hacía un esfuerzo Mucho más científico Aficionado Si tú quieres Pero por lo menos Con una intención Más científica Y a pesar de que Era Me era muy difícil vivir De lo que De hecho yo Durante muchos años No vivía Las cosas ufológicas Tenía que escribir De otros temas Columnas científicas O que se yo También escribía Pero no podía Ahora Yo escribo Para los japoneses Y ahora Yo estoy especializado Ya 100% O sea que La popularidad De la ufología Personalmente Me ha hecho muy bien Porque Me está yendo bien O mejor Por lo menos Económicamente Pero como Como campo De actividad Se ha puesto Demasiado comercial Todo O sea Lo que pasa Que la ufología Cuando la formó Los primeros grupos Y sobre todo Después con la influencia De Heineck Se suponía Que era una Protociencia Que era algo Que Sí Todavía no era muy científica Porque no tenía Los recursos Y todo eso Pero que por lo menos Las intenciones Eran científicas Y que Si seguía una evolución Iba a llegar A ser un campo Científico A partir de los últimos 10 años Pero en incremento En estos últimos años Vemos que la ufología Está de gran popularidad Pero Es Yo diría El 80% O Por lo menos 70% Es Es una rama De la industria De entretenciones Show business ¿Y qué te has especializado Tú concretamente? ¿En dentro de la ufología? Sí En el área internacional Diría yo Porque lo que pasa Es que ya hay mucho ufólogo En Estados Unidos Entonces para mí Para ponerme a escribir Artículos de avistamientos En Estados Unidos O casos de abducción Tendría mucha competencia Pero Muy poca gente Tiene Acceso A A A A documentos Internacionales Por varias razones Porque no viajan O por la mayoría El ufólogo americano No habla idiomas O sea que solo puede leer Lo que está en inglés Y Y tampoco tiene Una buena comprensión Geo 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 social Digamos Del mundo ¿No? Entonces Eso me da a mí Una ventaja O me da un ángulo Que Que la otra gente No tiene Que es lo que escribo En todas mis columnas Y todo eso O sea que yo estoy Constantemente escribiendo Originalmente era Sobre todo Ufología en América Latina Pero después me fui expandiendo Ahora he estado Haciendo muchos Viajes a Japón Europa Por todo el mundo he estado ¿Qué es el respecto Del caso Roswell? Yo me he pegado Un viraje En el caso Roswell Yo Yo conozco El caso Roswell Desde que empezó A diferencia De mucha otra gente Que habla sobre él Hoy en día Incluso De la gente Que ha escrito libros Hoy en día Yo ya publiqué Mis primeros artículos Sobre el caso Roswell En 1982 Así que Me considero un poco Veterano En este asunto Y Yo al comienzo Creía Que si la evidencia Era más o menos Consistente Pero a medida Que pasan los años Me he ido decepcionando Por varias razones Una razón Es la tremenda cantidad De discrepancias Internas Que hay en el caso Roswell Y Cuando la gente Te pregunta Si crees en el caso Roswell La respuesta es ¿En qué versión Del caso Roswell Me estás hablando? Porque Depende de qué libro Uno lee Cada libro Tiene un escenario Diferente La fecha No coincide El lugar No coincide No estamos hablando De 5 metros De distancia Sino de 100 De 100 millas De diferencia Los testigos Que el libro A dice Que son estupendos El libro B dice Que son mentirosos Y los testigos Del libro B Los autores Del libro C Dicen Que no valen Pero el problema Es que el público No sabe esto Porque el público La mayor parte Del conocimiento Del público Es a través De programas De televisión Que Les encanta El caso Roswell Y los programas De televisión Lo editan Lo limpian Para que quede Secuencial Para que se vea claro Para que hayan Buenos y malos Los buenos son Los ufólogos Los malos son El gobierno Pero Esa no es la verdad ¿Cuál es la verdad para ti? La verdad para mí Es que es un lío El caso Roswell Es una sarta De discrepancias Y que La evidencia No está ahí Finalmente Cuando se hicieron Ahora Hay que agregarle El aspecto comercial Que es la industria Principal De la ciudad De Roswell Y entonces Están apareciendo Testigos Todos los días Con historias Que no se confirman Los supuestos lugares Del estrellamiento Te cobran 15 dólares La entrada Para entrar Hay industrias De camisetas De tazas de café De llaveros Para Festivales Para el 4 de julio Y por otro lado Las investigaciones Oficiales Que se hicieron A raíz De toda Esta excitación Pública Que hubo Que finalmente Como expliqué ayer En mi charla El representante Del estado Nueva México Steven Schiff Finalmente Pidió una investigación Oficial Que la hizo La oficina De contabilidad Del congreso No se encontró Nada Ni un solo documento Que Aunque indirectamente Ayude A creer En el caso Roswell ¿Tú crees Que el caso Roswell Existió Que se estrelló Una nave En julio del 47? No En este momento No creo ¿Tú crees Que sería falso Entonces? O sea Hubo un evento Porque la misma Fuerza Aérea Admite que hubo Un evento La Fuerza Aérea Dice que fue Este proyecto Mogul Pero que no era Un globo normal La islona Vieron en el año 47 Porque era un proyecto Clasificado Secreto No sé Si esa sea Toda la explicación Hay que pensar De que en esa zona De Nueva México Habían muchos proyectos Secretos De tipo atómico Y todo Por ejemplo La explicación Del proyecto Mogul No cubre Para nada La historia De los cadáveres Entonces Hay muchos Investigadores Que piensan Que tal vez Una combinación Del proyecto Mogul Que explicaría Por lo menos Los restos Que habían En el rancho Porque ahí se sabe Que eso fue cierto O sea Fue cierto El sentido Que la misma Fuerza Aérea Lo admitió Y todo eso Pero ese es otro aspecto La gente dice Si la fuerza Era mi yo Que capturaba Un disco volador Pero la palabra Disco volador Se había usado Por dos semanas No tenía El bagaje De 50 años Que le damos Hoy en día Realmente No significaba No significaba nada Un disco volador En julio En 1947 Era como una palabra De moda Que se acababa De inventar Eso también Es muy importante Hay que ponerlo En el contexto Sociológico De esa época El anuncio El anuncio Que hizo El teniente Hout A quien yo Personalmente Conocí Yo estuve En Roswell También En el año 91 Así que me parece Y tanto es así Que yo no soy el único Ken Jeffrey Un piloto de aviación Que nunca vivió Comercialmente En el caso Roswell Que es piloto De aerolínea O sea Que tiene Tiene fondos De más Para vivir Pero era la gente Más dedicada Fue el que El autor De la declaración Roswell Que era Juntar firmas Para Una declaración Para mandársela Al presidente Y pedir que Desclasifique Todo lo que Naturalmente Cuando ese señor Empezó este proyecto Estaba convencido De que Era un caso Súper importante Él finalmente Llegó también A la conclusión De que No era extraterrestre Y le dicen Que el mismo Walter Hout El que hizo El comunicado A prensa Renunció Como presidente Del museo Él era el presidente Del museo Y también parece Que ahora Así que Para mí Es muy importante El caso Roswell Porque Se ha convertido En un revisionismo O sea Ahora se enfoca Todo en ufología Todo funciona En torno al caso Roswell El encubrimiento militar Todo Y Hay que Hay que Hay que enfrentar La posibilidad De que a lo mejor Eso no fue así Y hay que buscar Siempre la verdad ¿Cuál sería tu mensaje Para la ufología chilena Que digamos Entre comillas Está naciendo nuevamente? Sí Me alegro Que Que las cosas Se ven O sea Como tú sabes Yo no No vine a Chile En siete años Vine con bastante frecuencia En la década pasada Y por diversas razones Algunas personales Como el hecho De que Mi madre Se mudó a Ecuador A otras Que está muy vieja Entonces cuando viene La navidad Voy a verla a ella Otras de re índole económico Al comienzo de los noventa Tuve algunos problemas Y en fin Diversas razones personales O de trabajo también Que después me tocó viajar Mucho a otras partes No vine a Chile Por todos estos años Siete años ya Y Y veo que Ha crecido bastante Te he encontrado Una frujera nueva Toda una nueva generación Porque Rodrigo Toda esa gente No estaban activos En la época Hasta que yo vine En el noventa Ah Estoy viendo tú mismo La revista Esta que ustedes trabajan Todo Todo eso es nuevo O sea Y veo que es nuevo Y para bien O sea Que hay un progreso Claro que hay que Hay que seguir Hay que Sí, sí Apenas Están listos Ya Tienen que O sea Veo que va en bien camino Más o menos Y que Hay que seguir Y Ojalá no más Que no se Pero Creo que va a ser Menos problemas en Chile Que en otros países Pero que controlen un poco El sensacionalismo Digamos José Antonio Neus En la bailora Y usted Lo escuchó Gracias A Aion Y sus colaboradores Bueno Como dijo Es controlable Lo que hemos estado haciendo Al principio del programa De denunciar Aquellas actitudes Manipulacionistas Con relación al tema Y la principal La opinión De un hombre Que tiene ya Un acervo ufológico Grande Importante Un reconocimiento Internacional Y que personalmente Pienso que es una De las personas Más indicadas Como para Para poder Hablar De Chile Y del mundo Está constantemente Viajando por todo el mundo Recolectando informaciones Es uno de los especialistas En la ufología Sobre todo En la ufología rusa En la ufología Del sudeste asiático Él conoce bastante De la ufología De Japón De Corea también Una de las últimas Conferencias Que él iba a dar En el congreso anual Del MUFON Fue precisamente Sobre la ufología En Corea Algunos antecedentes Y algunos Incidentes Interesantes Pero bueno Aquí hicimos un recuerdo De lo que fue Esa jornada Esa jornada Del congreso internacional De ufología Que esperamos realizar El próximo evento En septiembre Del próximo año Con un nuevo rótulo Se llama OVNIS Hacia el 2000 Y esto va a ser Quizás mucho más Más ampliado Más grande Que lo que hemos hecho Anteriormente Tenemos un proyecto Bastante ambicioso De traer A gente De Al Jantin Velasco Y gente De la CEPRA Del Centro Nacional De Estudios Espaciales De Francia De Francia A la gente De la Universidad De Stanford También Hacer un empleado Interesante Que ha sido posible Todo esto Gracias a Dios Con el esfuerzo De toda la gente Que ha creado La base de ION Y que lo posible Está realizando La creación De espacios De discusión De ufológica A un alto nivel Que es lo que nos interesa De todas maneras Hacemos una pausa Y ya regresamos Con más Bailón en Minería Volvemos A la Bailón en Minería Con los misterios Del espacio Junto a Rodrigo Fuenzalida Y vamos a aprovechar De mandar un saludo A la vigésima Comisaría De Carabineros De Puente Alto ¿No? En especial Ahí a Los oficiales Jorge Morales Y Manuel Bustamante Que están Escuchando El programa Nosotros vengo Carabineros Ahí también Atentos a la sintonía De La Bailona en Minería Martín, Martín Un recado Para los amigos Que De La Bailona Que llamaron A revista Revelación Les voy a dar Una dirección Para los que son Fanáticos de Internet Nos pueden escribir A nuestra casilla electrónica Que es Revelación Arroba Usa.net Cualquier consulta Sobre el tema De los ovnis Sobre la revista Nosotros estaremos Abiertos A responderlas Lo más pronto posible Porque hemos sabido Por ahí Que Rodrigo Tiene su En pana Su casilla electrónica Así que Ya saqué Una primera parte De mi pana Así que Estén sedentos Igual tengo En este entanto Tengo cerca De 200 200 mensajes Entonces Antes de De dejar el foro Voy a responder Absolutamente a todo Por eso vamos a estar Digamos Ayudando a Rodrigo En ese sentido Y cualquier consulta Sobre lo que se habla acá Sobre la revista Sobre los temas Que estamos tratando La buena será Revelación Arroba Usa.net Perfecto Repitimos la dirección Para los amigos De internet Y todo aquello Revelación Arroba Usa.net Oye Hablando de revelación Nos han mandado 10 ejemplares Que vamos a regalar En la jornada Del día de hoy ¿Cómo hacer? Rodrigo Rodrigo ¿Qué te pasa Rodrigo? Llegaste del kinético Y de anda Pero por cierto De la toda Está jugando Están jugando Los micrófonos Ay Dios Oye Vamos a regalar esto De la siguiente manera Llamándonos Así de simple Se inscriben Y luego hacemos el sorteo Y 10 personas Se llevarán Una revista Un ejemplar De revelación La edición chilena De espíritu Mente Cuerpo Con reportajes Experiencias paranormales Salud Entrevistas Ciencia Tecnología Y el tema De la ufología Presente Por supuesto Como base En cada uno De los ejemplares ¿Cómo hacer? Para inscribirse Mauricio les da Tres números telefónicos Que tenemos a su disposición Así es Tenemos los tres números El 235-8202 El 235-8234 Y el 235-6955 Aparte Por supuesto Y el fax Que también lo solicitamos El 251-0509 Nos pueden enviar ahí Yo quiero participar Quiero ganarme una revista Y entrar Ah que buena idea También lo vamos a hacer Por intermedio del fax Claro Que nuestros amigos También nos manden fax Yo quiero participar Su nombre Que se yo Y la comuna Por supuesto Y también entrarán En el sorteo De estas 10 revistas Revelación Con todo el tema De la ufología Fenómenos paranormales Reportaje Salud Etcétera Etcétera Perfecto Perfecto Ya Repitamos por última vez Mauricio Si eres Están gentil Los números telefónicos De la velona En minería Tres líneas O sea Tres números Con diferentes líneas Telefónicas Y además El fax Así es El 235-8202 El 235-8234 Y el 235-6955 Son los teléfonos Y el fax El 251-0509 Exacto Y mientras La gente se inscribe Y antes de los llamados telefónicos Con las preguntas Y consultas para Rodrigo Vamos a escuchar Otra entrevista Que también es Tremendamente interesante Querido Jaime Por lo que tú vas a explicar ahora Y lo que adelantaste De alguna manera También en nuestro programa ¿Qué es la persona Que vamos a escuchar? Bueno Martín Ahora vamos a A escuchar a un Amigo Colaborador también Que es Gustavo Rodríguez Ex controlador De tráfico aéreo Las personas Que están escuchando Van a saber Bueno La primera pregunta Parte con ¿Qué es un controlador De tráfico aéreo? ¿Cuál es su labor? Y de ahí nos empieza A contar antecedentes Relacionados con el tema OVNI Él digamos de paso Que él es El miembro de la comisión Digamos por qué Esto es una exclusividad Y por qué Tiene la importancia Que tiene Porque es colega De Rodrigo En este caso Después O sea perdón Primero decir Que es colega En el comité Pero él tiene 30 años De una labor profesional Importante Como radiocontrolador De radares Exactamente Él Estuvo 30 años Al mando de los radares De los distintos aeropuertos De nuestro país Él forma ahora parte De la comisión Del CEFA Es secretario Del CEFA También dedicado Intensamente A lo que es la investigación De estos casos Y lograr una opinión O una entrevista Con él Es sumamente complicado Hoy en día Porque hay que hacer Por intermedio El departamento De comunicación Sí, eso es importante Aclararlo Bueno, ahora No se le puede hacer Ninguna entrevista Toda la información Que uno quiera recabarla Tiene que ser A través del departamento De comunicación De la dirección general De aeronáutica Y esta entrevista La realizamos Antes de que él Formara parte De este comité Eso hay que aclararlo Ahí nos cuenta Unos antecedentes Bastante Interesantes Sobre el tema OVNI Y partimos Vamos a escuchar Experiencias de él Y de pilotos Que le ha contado Nos cuenta Experiencias de piloto Nos cuenta Su experiencia Y primero partimos Con la pregunta ¿Qué es? ¿Y qué hace Un controlador De tráfico aéreo? ¿Y el nombre De nuestro amigo? Gustavo Rodríguez Gustavo Rodríguez Pero antes Mauricio Última vez Números telefónicos Con la gente De inscribirse Y el fax Donde también Tienen la posibilidad De inscribirse Para soltar De la revista Muy bien El 235-8202 235-8234 235-6955 El número del fax 251-0509 Oye Estamos habilitando Todos estos números Telefónicos Todas estas líneas Producto de la alta Sintonía Que siempre tenemos Por supuesto Y después De escuchar De esta entrevista Vamos a ir Con los llamados Telefónicos habituales Entonces Una exclusividad más En la bailona En minería ¿Qué consiste Estaba con el controlador De tráfico aéreo? Bueno El controlador De tránsito aéreo Tiene como Misión fundamental En tal Que las aeronaves Choquen entre ellas Cuando están volando O choquen Con obstáculos En la superficie De el aeropuerto Cuando está Disponiéndose A despegar O después Que ha rezado Cuando está Disponiéndose A estacionar Esta labor Se realiza En cualquier condición De tiempo Sea de día o noche O condiciones De clima Más o menos Solver En un aeropuerto Internacional Hay aeronaves Que están saliendo Y llegando Todos casi al mismo tiempo O determinada En determinada hora Se produce un pic De tráfico En que están saliendo Y llegando El aeronaves El propósito Entonces Y el objetivo De la profesión Del controlador De tránsito aéreo Es evitar Fiestas de la nave Choquen en la isla No vuelen En forma Peligrosamente cercana Y por lo tanto Evitar Que estén Volando muy cerca Y permitir Que estas aeronaves Cualquier sea La condición De tiempo O de día O de noche Puedan aterrizar Y despegar A sal Y en ruta Es decir Cuando una aeronave Está volando Un lugar a otro De bastante tensión Evitar entonces Que las aeronaves Que están volando En esa misma ruta También tengan Conflictos de tráfico ¿Sea seguro Decir que ustedes Tienen en sus manos La seguridad De las personas Que vuelan? De hecho Hay una responsabilidad Tremenda Del controlador De tránsito aéreo Porque Cualquier error Que él pueda cometer Va a significar Que dos aeronaves Dos aeronaves Choquen Que se entierran En el aire Con la cantidad De víctimas Considerando En cuenta La gran envergadura De los aeronaves De pasajeros De la actualidad Actualmente ¿Tú estás retirado? Yo soy Controlador retirado Ya no estoy ejerciendo Como controlador ¿Cuánto tiempo Fusiste? Yo estuve Durante 27 años Como controlador Sirviendo En aeropuertos Bastante importantes De Chile Como fue Acá En Cerrillos Antes que Estuviera En funcionamiento Buya abuela Ahora Arturo Merino Benítez Estuve 10 años En Isla de Pasco Trabajando En la torre control De Sacayuta De Arica Estuve Cuatro Casi cuatro años En aeropuertos Mataberi En Isla de Pasco Controlando El tráfico Que llegaba Ahí Y finalmente Otros tantos años En Antofagasta Donde ya Ocupaba Cargos directivos Ya no No controlaban Estaban en el tablero Como decían los controladores Y el resto De mi De mis años Servicio En labores directivas Aquí en Santiago ¿Actualmente Que labor realiza Aquí en la escuela? En la escuela Técnica Aeronáutica Y esto Que he graduado No debes Nombrarla Para nada En ese aspecto Esto es Of the record Con su periodista Porque todo lo que Vamos a conversar Va a ser a título Personal No tiene una posición Realizada Respecto Con respecto A este fenómeno Yo soy instructor Hago clases De reglamentación A los cursos De controladores De tránsito aéreos Que le dicen Técnica aeronáutica Y tengo una responsabilidad Administrativa De Trabajo en el departamento En relación Controla Esta idea ¿Cómo nació Tu interés Por el fenómeno Bueno Desde Más o menos Jóvenes Cuando yo Yo tenía 22 años Fui trasladado Al aeropuerto de Arica En Chacayuta Donde Decía Estuve 22 años 10 años Ahí Conocí a la señora Me casé La mayoría de mis hijos Sonariqueños Y Yo antes No me había interesado Mucho Por esta situación Pero me empezó A A preocupar Cuando El tráfico Que nosotros Controlábamos Los controladores Cada cierto tiempo Nos indicaban Que ellos tenían Alistaban Alistaban Algún tipo De Luz O objeto Luminoso Que se Acercaba A su vuelo Como decíamos Del antes La labor de controladores Evitar Que los aviones Choquen O que Aviones Volando En una En un área Terminada Muy cerca De otro Inmediatamente Que un piloto Ve un objeto Que está Muy cerca De él Lo primero Que hace Llamar A la dependencia De control De cuál Es la responsabilidad De ese vuelo Porque El piloto Inmediatamente Sabe Que no puede Haber Ningún avión Cerca De él Y la pregunta Clave Que a nosotros Nos llamaba La atención Y decía Control ¿Tiene tráfico Reportado? Y como me decía La mayoría de las veces No, usted El único que está Hablando en esa área ¿Para qué está? Y me decía Yo tengo ahí Una luz Un objeto luminoso Que cambia De colores Aparece Está girando Y me viene Formando Está hablando Muy cerca Mío Por un largo De hecho Al comienzo Eso fue Anecdótico Pero Con el tiempo Esto fue Haciéndose Cada vez más Reiterativo Y nació En mí El interés De poder Conversar Con los pilotos Y que indicaran Dieran más detalles Al respecto Así poco a poco Me fui interesando En este En este fenómeno Me preocupaba Porque Debido a mi Responsabilidad De controlado El tránsito aéreo Que Algunos Todos Objetos Voladores Estuvieran Cerca Del tráfico Que era Mi responsabilidad Mi responsabilidad Verá Porque Este Vuelo Fuera seguro Me empezó a preocupar Aún más Y de ahí para adelante Estamos hablando De la década Fin de la década 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 Y en la década De la década Me empecé A interesar Por ahí Hasta en una oportunidad De la década Pasó un caso Bastante Extraño En Arica En el agrodromo De estos casos Yo quiero dejar Contarse Que yo no soy Un investigador De ovnis Yo soy Un recombinador De información Solamente Y con el objeto De poder Tratar Encontrar Una explicación A este Conocimiento En virtud De la información Que uno puede Recavar Tanto del testigo Como de la información Que aparece en la prensa ¿Y los ritones? Yo en dos oportunidades En Arica Vi Estamos en servicio A mí me tocó Muchas veces Recibir la información De un piloto Que me decía Que veía Desafortunadamente Por las condiciones Del clima De la luminosidad De esa época No pude observar nada Pero En un par de oportunidades Una estando En mi casa De un objeto Lo que conoces En la noche De un color Extremadamente Lindo Por lo que Yo vi En esa oportunidad Y en una segunda oportunidad También Pero además Por lo que Indica los testigos El fenómeno ovni Se presenta De dos maneras Diferentes Que a mí Me indica Que podemos estar Frente a ese fenómeno Uno El comportamiento errático De vuelo De tensiones Aceleradas Digamos A gran velocidad Giros Inimaginables Para ningún Objeto Conocido De nosotros ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando De la década del 70 Y el otro Es la luminosidad Que tiene En esa oportunidad Yo vi una esfera Del tamaño Aparente De una luz Un luminaria Mercurio De la calle Que venía saliendo De una De unas nubes De unas nubes Dispersas Que había En la noche En Arica Había Una media luna Muy ubicable Y detrás De esta nube Dispersas Aparece este objeto Como cayendo Pero a mí Lo que me llamó La extensión Fue Un color Violeta De centro Blanco Pero alrededor Violeta Violeta Que nunca He visto Repetido En un fenómeno Como ese Y recuperando En una caída Así En ese momento Yo pensé Que era Un meteorito Y a mi señora Le digo Mira ese meteorito Cuando veo Que el meteorito Recupera Su caída Así Y desaparece A gran velocidad Hacia el sur Y yo me quedé Con la boca abierta Pero El comportamiento De ese De ese giro Desarruirá Así Sin ningún ruido Sin ninguna cosa Y la marco Y la marco Fue lo que impactó Y yo Pienso que está Fuente a un Revitamiento De un objeto De un aeronáutico En relación a eso Lo que se dio El DC La monta En el año 85 En Santiago Fueronovnia O Globosonda Bueno En esa oportunidad La dirección De aeronáutica Hizo Un progresamiento Respecto Más o menos Oficial Las autoridades De la edición Meteorológica También Esa oportunidad Yo tengo Los reportes En los diarios Y a mí me tocó Participar Internamente En eso Porque Había que Contestar A las preguntas De los periódicos De los periodistas Que estaban Inquietos Y El resultado De esa Recomendación Puedo decir Una investigación Fue publicada En un artículo Estrito por mí En la revista De la dirección De aeronáutica En la revista De información De aeronáutica Que publicaba Esa época La dirección De aeronáutica Y la conclusión Fue que no eran Globos Sonda Globos Sonda Es un globo Más o menos De tamaño Normal Que asciende A determinada Altitud Para el efecto De medir Algunos Parámetros Teológicos Y eso Se destruye En el sol Pero hay Un tipo De globo Que a nosotros Nos preocupaba Que es un globo De estudio De alta atmósfera Estos globos Pueden tener La altura De un edificio De 10 pisos Por ejemplo Y un diámetro Más o menos Contundente Y además Están recubiertos Con una platina Con una lámina De aluminio Con el objeto De que sean Posibles Ser detectados Por el radar Estos objetos Alcanzan Altitudes Increíbles Como Que se diga 20.000 30.000 metros Que son Para Efectos De estudio De alta atmósfera Pero esos Objetos Tienen Un aparato Que al bajar A una cuota Mínima Que son aproximadamente Los 15.000 metros Que los 15.000 metros Para abajo Normalmente Vuelan Los aviones De transporte público De transporte pasajero Para no Perturbar A esos aviones Entonces Al llegar a esa cuota Con inferior Se destruyen Se autodestruyen Pero además Cualquier país Que lance Esos globos Sonda Está obligado A avisar Al resto De los países Por donde Presumiblemente Van a pasar Esos globos Con el mismo objeto De también De informar De todo el tráfico aéreo Que vuela en esa zona Que posiblemente Se pudieran Encontrar Con este tipo De objetos O lo pudieran Avistar Tú comprenderás Que puede ser De día O de noche Que un avión Se encuentre Con estos Globos Y podría Impactar Y con los riesgos Para la Para la seguridad Segura Se hizo Toda una serie De consultas Se consultó A Australia Sudáfrica Donde presumiblemente Podría ser Sudáfrica contestó A la En esa época La Comunicidad de Chile Que también Es una Una consulta Y Sudáfrica dijo Que afirma Contestó afirmativamente Ellos habían Lanzado Y hasta ahí Pareciera Que el caso Estaba resuelto Pero Esos globos Habían sido Lanzados Con meses De antelación Habría que decir Que esos globos También tienen Una volación Máxima Determinada Que no coincidía Con estos objetos Yo lo personal Lo estuve viendo Como cerca De 5 horas Desde que Todo el mundo Lo vio Hasta que yo Perseguí Hasta que Desapareció Pero los reportes Que tuvimos nosotros Ese día De aviones Que venían Cruciendo la cordillera En la noche Nos indicaron Que este objeto Luminoso Uno de los objetos Que era luminoso Que desapareció Hacia la cordillera Fue detectado Por un avión Comercial Ese avión Comercial Informó A la dependencia Control de Santiago Pero En el momento Ese objeto Estaba como A 100 millas Al sur O sea En determinado momento Ese objeto Que para mí Es el mismo Que yo dejé de ver Que se perdió La cordillera Después de observarlo Con muchas horas Era el mismo Pero En algún momento Se desplazó rápidamente Hacia el sur Y fue detectado Para el radar Meteorológico Del avión Y al día siguiente Nosotros Al día subsiguiente Recibimos de la prensa Información De que aviones De pasajeros Volando por el sector Argentino También había Reportado Esa misma noche Y acá en Chile ¿En qué regiones Se vio? Tengo que decir Que en Chile Fue la región Metropolitana No En la quinta región Empezó a haberse visto La quinta región Luego la región Metropolitana Y de ahí para Para dar adelante Se perdió Y fue visto Por la gente En el espacio aéreo Argentino Un globo sonda ¿Puede permanecer Estático en el cielo? Es muy difícil Digamos Podría parecer Que está estático Si él va ascendiendo Lentamente O tiene que ascender No sé si está Infrado con helio O con hidrógeno La mayoría de las veces Con hidrógeno Va ascendiendo Y dependiendo Del ángulo Que el observador esté Aparentemente Le puede dar la impresión De que esté detenido Pero en la atmósfera Existen vientos Y vientos que Adquieren algunas veces Una intensidad Bastante alta Esos vientos Fueron reportados Nosotros cubrimos Todo un área Un nivel determinado De De la posibilidad De que pudieran haber Vientos que empujaran A este globo O lo construyeran Estático En el caso Que no hubiese viento Pero la dirección De soplar viento En esa época Era absolutamente Diferente A la dirección Que se estaba moviendo Que era hacia el este Por lo demás El reporte Del tráfico Que había en la zona En esa época Que venía Aterrizando Alucinando Desde el norte A Santiago Ellos reportaban Que el objeto Estaba tremendamente alto El que ellos veían Y que nosotros Veíamos como Un foco luminoso No confundía Entonces a la altura Que debería estar Un globo Un globo No, para nada ¿A qué altura Vamos a calcular? Para nada Yo diría que sobre Los 50 kilómetros 50 mil metros Hay un reporte De un avión Y dependiendo Difícil de poder Determinar exactamente La altura Si uno no conoce El tamaño ¿Tuvo seis grabaciones De pilotos Que prueban La presencia Ese objeto Fundamental No identificado? Bueno De vez en cuando Sí Cuando yo estaba En actividad Tuve la oportunidad De Ocumar cargo directivo De poder solicitar A los pilotos A los controladores De diferentes partes Que tenían este tipo De observaciones Que me Hicieron una copia De las grabaciones En todas estas Instrucciones Que se dan De dependencia De control terrestre Con los aviones Que están en vuelo Todo lo que se habla Aquí ha grabado En unas cintas Oficiales En unos tremendos Carretes Y en dos Seguras duraciones Cada dependencia De control Tiene dos carretes Se termina ese Automáticamente Entre el otro En consecuencia Todas las instrucciones Que se dan A los aviones Y lo que contesta El avión Que han grabado Así como el piloto En su cabina Tiene también Una grabación En cockpit Donde ya ha grabado Los diez últimos minutos O los diez Minutos posterior Al despegue Que sirve mucho Para investigar Los accidentes De adhesión Cuando se habla De la famosa Caja negra Que en verdad Es de color naranja Y no negra En consecuencia Nosotros tenemos Tengo la posibilidad De tener esa grabación Pero ¿saben? Esos cassettes Esas cintas Se van borrando Cada treinta días Porque se van reutilizando Entonces había que estar atento A que no las borraran Y yo tuve la oportunidad De poder Obtener Algunas Grabaciones De pilotos Que tenía el avistamiento Y tendría que hacer Una descripción De ellas ¿Y estas grabaciones Por tratarse Del testimonio ¿Tiene algún trato especial? Oficialmente no Oficialmente no Ninguno ¿Y esto oficialmente? Tampoco 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 En el caso De la institución No Solamente porque Yo estaba interesado En el asunto Podía Podía Obtener La información Y guardar En el casete Pero no hay No hay No hay interés oficial A menos que haya Producido un riesgo De una cuasi colisión Un incidente O etcétera Eso es lo que Lo que pasó Vamos a tratar ¿Y son muy frecuentes Estos Estos tipos de Estamientos Y estas pruebas Íbamos a las grabaciones? La verdad es que yo No podría Certificarlo Muy bien En esa época Eran No Yo no No Muy frecuente Eran Sitaciones excepcionales Porque Había que jugar Varias cosas Primero Que se vio el objeto ¿Cierto? Que fuera Más o menos llamativo Segundo Que fuera visto Por el personal de control Y tercero Que fuera visto Por otros aviones Y se redujera Una comunicación Entre el avión Y la dependencia Con la descripción De Ocasionalmente Eso sucedía La medida A veces que Hay avistamientos Acá No son vistos Cerca del aeropuerto Ni son vistos Por los aviones Tienen que jugarse Varias Factor ¿Y actualmente Tú tienes Un conocimiento De Esto reciente Que ocurre No Oficialmente No O sea Tú dices Que ha bajado El reporte Esto Claro Como yo estoy En retiro Realmente No puedo Certificarlo De cuando Encuentro Con un colega O ex colega Y me cuentan Casos Pero Casos Que ya Han pasado Varios meses Respecto Entonces Imposible Poder Obtener Información ¿Es cierto Que aterrizó Un ovni En un aeródromo De Santiago A finales De los años 70 Bueno Yo tengo Una grabación Del año 78 Si no me equivoco No tengo aquí Los documentos Donde El controlador Que estaba Servicio En el aeródromo De toda nada Un día De verano En la mañana Se comunicó Con La dependencia De control De Santiago Porque La torre De control De toda nada Depende De la dependencia De control Del centro De control De Santiago Para informarle Que en ese momento Estaba habiendo Un disco Metálico Que se había aproximado Desde el norte Y que estaba Sobre Aparentemente Sobre La cordillera En frente De la aeródromo De toda nada Luego En la grabación Aparece Otra información De que Tenía un segundo objeto Metálico De color metálico Que reflejaba Al lado del sol El sol En ese momento En la mañana Estaba había Unos 15 grados Sobre El horizonte De la cordillera Recién Era como A las 8 O 9 De la mañana Y Lo que le llamaba La atención Era el comportamiento De este objeto De estos dos objetos Uno de ellos De acuerdo a la grabación Acelera A una velocidad increíble Hacia el sur Y que este otro Y este otro Empieza A bambolear Y a descender Sobre El cerro San Ramón Que está frente A Tobalada Entonces El controlador De Tobalada Le describa Al controlador Del centro De área de Santiago Que está Bajando Dice Está bajando Y está bajando Y está aterrizando Dice Y por qué Está aterrizando Porque Él explica Que está Cerca del terreno Y está Con un helicóptero Está Echando polvo Para así decir Esparciendo polvo El controlador Del centro De Santiago Le dice Oye No será un helicóptero No es el comportamiento No es el disco De lenticular Que refleja La luz del sol Y le seguía informando Hasta que este objeto Después se levanta nuevamente Y acelera también En una velocidad Impactante Hacia el noreste ¿Y cuánto te infectó O sea? Y se pierde No lo dice la grabación Pero yo creo que no Minutos Un par de minutos No más que eso Se ocurre ¿Y qué caso es conocido? ¿Este herramienta? No es conocido Yo esa información La grabación la tuve Por unos colegas En esa época Yo no estaba aquí en Santiago En el año 78 Yo estaba en En Isla de Paco Pero llegar a Santiago Comentando Y mis colegas Saliendo la afición mía Me hicieron llegar Esta grabación Que alguien Por iniciativa propia La había extraído De los De las grabaciones De la cinta Y me la entregó Ahora Es frustrante Para uno Que quiere Obtener mayor información Porque No pude encontrar A los controladores Que en esa época Estuvieron A todo esto La torre de control De Tobarada Se llenó de gente Por el control De su posición A quitar Vengan a ver Lo que hay Vengan a ver Subieron un piloto Del club aéreo Todo el mundo Estuvo mirando Más de 10 personas Estuvieron mirando Y yo cuando preguntaba ¿Y alguien hizo algo más? Si tenían Fijado el lugar Alguien no tomó Un vehículo Fue a ver el lugar Para medir Para ver si había rastro Si se posó o no No hubo respuesta rastro Como muchos otros casos En que Nadie tomó una iniciativa Y Mucha información Valdesas se pierde En tener toda esta información ¿Qué opinión te da Sobre el fenómeno Y estás convencido De la existencia? Yo en lo personal Después de tantos años De estar leyendo Entraditando Algunas personas Ocasionalmente Que han tenido Este Este tipo de observaciones Sacando conclusiones Mi convicción personal Es que El fenómeno es real Son objetos físicos Sólidos Y mi Segunda convicción Y yo lo digo Pero absolutamente Convencido Lo que estoy diciendo Es que son No son de la Tierra Son extraterrestres No son Ingenios fabricados Por El hombre Imposible Imposible Si nosotros Pensamos que Algunas veces Cuando son detectados Por radar Les podemos medir Una velocidad increíble Que ningún objeto Hecho por el hombre Puede realizar Ni detenerse Ni acelerar Instantáneamente Y de repente Desaparecer Desaparecer En la vista No se da Ahora Esa desaparición Yo la Atribuyo A que Sabe una velocidad Tal que La retina No es capaz De estar ¿Te trae algún problema De reconocer públicamente Tu interés Por el fenómeno? Problemas Grandes No Alguna burla De parte De 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 los Colegas Normalmente No No creo Digamos Como mucha gente Y yo comprendo A la gente Que entrevista De un cuando Que también Quiere conservar El anonimato Es que Esto aún Aunque yo diría Cada día menos Sigue siendo motivo De burla Hacemos una pequeña Pausa Comercial Y ya volvemos Con los misterios Del espacio Aquí en La Bailona Minería Junto a Rodrigo Fuenzalida Luna Fuenzalida Fuenzalida Unikke zero El Sol Unikke Unke Unque En La Bailona en Minería estamos presentando Los Misterios del Espacio junto a Rodrigo Fuenzalida. Oye, bueno, a ver, la gente que no llame más, que no llame más por las revistas... Revelación, justamente, hemos recibido, hay que agradecer, yo tengo que agradecer la cantidad de llamados, se han recibido más de 120 llamados en las líneas telefónicas y por fax, además, recibimos también una importante cantidad. La gente que no llame más, porque las 10 revistas se van en este minuto en el sorteo que va a realizar el equipo de producción y les tengo una sorpresa, porque a raíz de la participación de la gran cantidad de llamados, la gente de la revista Revelación nos ha llamado y nos ha dado noticias de que vamos a regalar, en el día de hoy, además de las 10 revistas, 3 suscripciones por 6 meses a la revista Revelación para los auditores de La Bailona en Minería. Así que, de verdad, agradecemos la gentileza de la revista Revelación. Por intermedio tuyo, Jaime, por favor, hazle llegar. De verdad, un saludo cordial a la gente de Revelación para que sepan que, bueno, cuentan con nuestro apoyo y que, bueno, aquí estaremos, por supuesto, siempre y cuánto tiempo ellos así lo estimen conveniente. Así que, la sorpresa va con eso. Vamos a la parte de las 10 revistas o ejemplares mencionados. Vamos a regalar hoy, además, 3 suscripciones por 6 meses a la revista Revelación durante también nuestro programa. Así que, todo el mundo ahí a esperar, porque vamos en cualquier momento a mencionar los ganadores. ¿Cómo va a ser la gente para suscribirse a Revelación, Jaime? Bueno, Martín, bueno, primero que nada, agradecer a los auditores por la gran cantidad de llamados. Quienes no tuvieron la suerte de ganar hoy y quieren enterarse de todo lo que es el panorama ufológico chileno, pueden llamar a partir de mañana a las 9 de la mañana al teléfono 555-0653 555-0653 o escribir a Madrid 1221, Madrid 1221 en Santiago, pueden dirigirse por allá también y tomar su suscripción porque estamos en este momento ya con bastante tema OVNI y como hablaba de Nantes, vamos a estar cubriendo lo que son las actividades luego de la llegada de Rodrigo del Congreso Mundial en Brasil. Así es que van a haber bastantes novedades de aquí a diciembre, enero, con este tema de los OVNIs. Además, déjame agregar una cosa, yo vi los valores de las suscripciones, es de verdad bastante barato, así que creo que está en una oferta especial la gente de Revelación de esta importante revista nacional, así que llamen al número que les ha mencionado Jaime, inclusive para solo consultar el valor de las suscripciones, y ahora llegaron a sorpresa. El número es el 555-0653. Lo que tú dices Martín es verdad porque tenemos una oferta para esta época de Navidad en que los auditores pueden, además de adquirir su suscripción, esta va a ir en un empaste de lujo, en dos tomos que se completan la colección. Los que quieran adquirirla también tienen un precio bastante accesible, aparte también pueden suscribirse a cada número como es normal también. Perfecto. Queda entonces hecha la mención necesaria, yo quiero agradecerles los facts que han llegado con consultas y opiniones para Rodrigo y Jaime, también decir que los facts para inscribirse al concurso los tiene la producción del programa, y decirles también que nos han llegado algunos facts para contarnos algunas cosas entretenidas. Rodrigo, por ejemplo, dice este, hola, amigos de Radio Minería La Bailona, me gusta mucho su programa, soy fanático del tema de los ovnis y cosas raras. Un saludo a todos ustedes, yo estoy en estos momentos en Puente Alto, específicamente en la comisaría número 20 de Puente Alto, y supe de ustedes por intermedio del carabinero Morales Carreño. Felicidades, saludos para el cabo de carabineros Manuel Bustamante, que están allá en sintonía y acompañándose de La Bailona, por supuesto, siempre con esa amistad y esa buena onda que tenemos tanto con la gente de carabineros como también de otras instituciones militares que siempre están en sintonía. Ya vamos a dar los nombres de los ganadores, se ha hecho ya el sorteo, pero manténgase en sintonía porque ahora viene el horario de las consultas y preguntas. Mauro, ¿a qué número telefónico la gente puede llamar para hacer sus preguntas a Rodrigo Fonsalida? Al 235-8202. Perfecto, y ahí de fondo escuchamos que las líneas comienzan inmediatamente a funcionar, ¿eh? De inmediato. Oye, vamos con algunos facts primero antes de las llamadas telefónicas. Rodrigo, hola Martín, somos unas fieles auditoras de la quinta región de Valparaíso. El programa La Bailona nos entretiene mucho, sobre todo el día miércoles cuando está Rodrigo Fonsalida. Como sabemos que va a haber una conferencia aquí en la región sobre abducciones y secuestros en el Hotel Marina del Rey y estamos muy interesadas en asistir. Queríamos saber el valor de la entrada. Saludos de Pia y Jocelyn. Bueno, un besito grande para Pia y Jocelyn. Bien, desde acá de Santiago, bueno, justamente es el día viernes, próximo viernes, en el Hotel Marina del Rey, avenida Ecuador 299, a las 6 de la tarde dictaremos nuestra conferencia sobre secuestros, abducciones. Y este ciclo de conferencias terminará el viernes subsiguiente, perdón, el jueves subsiguiente, con el OVNI y el fenómeno del contacto. Ahora, tiene un valor adhesión de 2.000 pesos, hay que estar lo más, diría yo, puntual posible, ya que vamos a tener una gran concurrencia, cosa que los amigos se puedan ubicar bien. Es un lugar muy amplio, caen aproximadamente 500 personas. Sí, pero la conferencia anterior quedó gente afuera y tuvieron que acción a la segunda, así que lleguen tempranito más que puntual, ¿eh? Tempranito, exactamente. Vale, tengo otro fax, viene de Arica, dice, como hacemos Pati, ya estamos en todo el país, les saludo a un fiel auditor de su programa La Bailona, en especial el tema de los días miércoles, los OVNIs. Mi nombre es Pedro Castro Zapata, vivo en Arica. Yo quiero preguntar, ya que supe que el 29 del presente mes, en esta ciudad, se realizará una conferencia y el tema a tratar es los OVNIs. ¿Cuándo se va a realizar este evento? Esperando que me dé su respuesta en el programa La Bailona. Saludo atentamente a Pedro Castro. ¿Qué es esto? Un saludo, Pedro, y un saludo para todos los amigos del norte de Chile. Precisamente, bueno, estamos con altas actividades y, bueno, también un saludo para Francisco, quien en este minuto está realizando las gestiones para las que realicemos dentro del año de la conferencia. Lamentablemente hemos tenido que postergar la conferencia. O sea, ¿no se va a realizar la conferencia del 29? No, lamentablemente no podemos porque estamos con una agenda demasiado estrecha. Bueno, digamos que recién estábamos haciendo mención de que el 28 está a encontrar en Villa del Mar. Exacto, entonces va a ser medio difícil. Vale, vámonos con algunas preguntas. A Zulisi, Lojosa y Andesto, lo que nunca fallan, ¿ah? Sí. Están todos los miércoles. Con preguntas para Carlos Ibáñez, nuestro astrónomo, que no ha podido venir, digo, porque ha tenido mucho trabajo en la universidad, pero, por supuesto, próximamente estará con nosotros. Pero hay preguntas para Rodrigo, dice, ¿podría referirte sobre los proyectos Arecibo y Cíclope? Bueno, no sé si se especificarán, eso es un área más bien a trabajar por Carlos. Pero lo de Arecibo, supongo, no sé si Luis o Andrés, estaremos sintonizados en el mismo canal, en el mismo canal, pero puede que sea precisamente el de la famosa mega antena colocada al radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, un telescopio colocado en la década de los 70, que tenía la finalidad de este radiotelescopio de registrar ondas con un probable origen extraterrestre. Y ahí se produjo una polémica, porque precisamente el radiotelescopio de Arecibo captó una supuesta señal extraterrestre, el wow, como le llaman el wow de la polémica, porque es un sonido, es algo así como una especie de wow, en una frecuencia de onda. Ah, sí, sí, vi el caso. Sí, el astrónomo, o sea, me imagino que es un astrónomo, el investigador, que es parte del proyecto CETI y que habría recibido una señal demasiado sonora, muy fuerte, desde el espacio. La única reacción que tuvo en el minuto fue escribir W o W wow, al lado de, digamos, la señal gráfica, producto de lo impactado que quedó con lo fuerte del sonido recibido desde el espacio, ¿no? Exactamente. Y, supuesta, esta señal está en discusión todavía, pero hay grandes probabilidades de que sea un probable mensaje inteligente. Perfecto. ¿Has tenido nuevas noticias sobre las supuestas pirámides? No, no, no. Obviamente que se pueden decir. No, no, no hemos tenido noticias. ¿Qué ha salido sobre el Código Azul en Punta Arenas? El Código Azul explica a nuestros amigos que están escuchando. Es un corresponsal de Aion, pero que ha tenido situaciones bastante críticas y de experiencias incluso muy fuertes en este último tiempo y está siendo buscado por periodistas extranjeros para mantener su nombre en el anonimato. Le hemos colocado Código Azul. Más bien, Aion ha dispuesto a utilizar ese nombre para identificar a nuestro corresponsal en Punta Arenas. No hemos tenido noticias. Estoy bastante preocupado por Código Azul. Entonces nos está escuchando, amigo, comunícate por vías convencionales, no telepáticas ni de las otras. Oye, pregunta número 4. ¿Has tenido alguna denuncia sobre extrañas luces que salen de la cordillera hacia el oeste y luego hacen un quiebre hacia el sur para luego desaparecer desde nuestro punto de percepción? Al parecer podrían ser aviones, pero hemos logrado ver hasta seis juntos, lo que no es común en aviones. También llama la atención el cambio de frecuencia de la luz, es decir, del parpadeo. Al hacer el quiebre hacia el sur comienzan a dar saltitos, entre comillas, cortos, de un lado a otro, siguiendo una línea recta. ¿Qué crees tú que puede hacer, Rodrigo? Bueno, hay ejercicio de vuelo de la Fuerza Aérea en este minuto, que están con las clásicas luces de posición y luces, y las luces están como electroscópicas que pueden dar confusión. Ahora, dentro de estas maniobras, y volvemos a insistir, da la idea que se han apreciado la aparición de objetos voladores, pero una gran cantidad de luces que se están moviendo sobre los cielos de Santiago son aviones. Ahora, ¿tú querías agotar algo también, Jaime? Sí, sobre esa noticia, sobre esa pregunta me llamó bastante la atención, porque en el mes de febrero yo tuve la posibilidad de, junto con un grupo de amigos radioaficionados, que me llamaron a eso de las dos de la mañana, un día lunes a la casa. ¡Qué buena onda! ¡Buena onda! ¡Qué rico! Y me dijeron, oye, algo se está viendo en la cordillera, así que partimos, partimos, llegamos hasta los faldeos del sector de Locaña, ese mismo día, estuvimos como hasta las 3, 4 de la mañana. Ya. Efectivamente se estaban viendo unas luces que no eran focos, no eran aviones, estaban estáticas y hacían una especie de relampagueo. Esto fue un día lunes, nosotros durante todas las semanas, estos amigos radioaficionados nos estuvieron informando, se seguían viendo otras extrañas luces, el día sábado siguiente, partimos a la cordillera, subimos, y escalamos durante 7 horas, llegamos a la cima, esperando que apareciera algo, a eso de las 7 de la mañana, cuando ya estábamos dispuestos a bajar, y con los ánimos bastante bajos, porque no habíamos visto nada, aparece una enorme luz, que se desplaza de dirección norte a sur, yo en un principio la vi como un satélite, dije, esto es un satélite, la gente que estaba al lado mío empezó a gritar, esto es un ovni, y yo la seguía mirando, la luz tenía una trayectoria rectilínea, que es la trayectoria que... Normal de un satélite. Normal de un satélite, pero de repente, cuando estaba frente a nosotros, se quedó estática y empezó a bajar. Eso ya no es satélite. Ahí ya dijimos, esta cosa ya no es satélite. Así que estuvimos observando este objeto por unos 15 minutos, una luz amarilla inmensa grande, la gente que estaba más arriba de nosotros, que eran gente de la defensa civil, también la empezó a observar, empezaron a gritar, y ahí nos encontramos con la aparición de un ovni. Incluso esta noticia tuvo tanta relevancia, que, bueno, Rodrigo también fue testigo, ese mismo mes vino gente de Univision de Miami a entrevistarnos, por la resonancia que había tenido este caso. Y hasta el momento está, digamos, sin explicación. Y, bueno, van a haber alguna sorpresa, porque se está preparando algo ahí, por ahí, sobre eso. No se puede mencionar más, ¿ah? Rodrigo, ¿estás acordado de traer al programa las cintas con las conversaciones entre los personajes de la isla y tú? Eso no lo hemos dado a conocer todavía, lo estamos preparando para un próximo capítulo, ¿ah? Vamos a hacer un capítulo completo de esto, ¿ah? ¿Qué opinas del argentino que vino al programa? Juntémonos, y que dice ser extraterrestre, y ya dimos la opinión de nuestros especialistas. Un saludo para Jonathan. Vamos a los llamados telefónicos. ¡Salud! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Soy Roberto. ¡Hola, Roberto! ¿De dónde llamas? De Viña del Mar. ¡Vale, de Viña! ¡Cuéntanos, Roberto! ¿Cuál es tu consulta para Rodrigo Jaime? Mira, más que nada, es contarle que desde el, más o menos el sábado, viernes y sábado, se han registrado, pensado que eran rayos láser, pero no teníamos, detalles eran que aparecían en distintos puntos y muy rápido. Interesante. Y en errático movimiento. Y cuéntame, Roberto, que... Perdón, la pregunta sería, ¿en qué sector de la Quinta Región? Exacto. Sí, sí lo conozco personalmente. No, no, ¿en qué sector, Roberto? Ah, ¿en qué sector? Claro, ¿sobre qué lugar? En el Fuerstal Alto, Viña del Mar. ¿Sector Alto y Viña del Mar? Sí. Vale. En el Fuerstal Alto, y justo ese mismo día, día sábado, viernes, hacia el sector, porque desde mi caso se observa mayormente casi todo el sector playero. ¿Ya? Y hacia el lado de, entre las Salinas y Reñaca, se vio, nosotros divisamos un punto. Un punto extraño, no más grande que una estrella, o sea, mirándola. Pero los tres años que está en esta zona de la ciudad, y tenía un movimiento errático, no podía ser un helicóptero, ya que sus luces eran una sola, y de repente permanecía, prendía por mucho tiempo y se cortaba. Y de momento en que apareció esto, comenzó a rondar un avión en distintas direcciones, acercándose a este objeto, y cuando este se acercaba al objeto, el objeto se desaparecía o se corría. Roberto, a la distancia pudieron distinguirse, ¿el avión tenía características militares o más bien de carácter comercial? No, militares. Militares porque este avión anduvo rondando, esto empezó como a las 10, anduvo rondando hasta como cerca de la 1. Y todo ahí este avión empezó, creo que antes, cuando empezaban los flashes. ¿Y tú crees que, digamos, la vuelta de este avión tuvo relación con este objeto? Sí, porque en algún momento el avión al parecer iba a aterrizar, pero justo volvió a aparecer este objeto, y el avión describió una curva y acercándose a él. Pero este objeto comenzó a hacer esos movimientos erráticos, hacia todos lados, y de repente desaparecer y volver a reaparecer. ¿Hasta qué hora tú observaste este fenómeno? Nosotros empezamos con mi hermano a partir más o menos de las 10, y hasta las 12, 12 y media, antes de que empezara el programa. Y hasta esa hora yo más o menos observé. ¿Esto qué día fue, Roberto? No me acuerdo, parece que fue de madrugada, de viernes a sábado. Perfecto. Roberto, si puedes dejar tu número en interno, sería importante para ver si intentamos ubicarte, porque consideramos que hay detalles bien importantes para poder rescatar de tu relato. ¿Sería posible, Roberto, dejarlo en interno, no? Sí, cómo no. Perfecto, vale. Gracias, Roberto. Nos vemos, gracias por llamar, ¿eh? No. No, 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 no. ¡Aló, buenos días! Aló. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás, Martín? ¿Ah? ¿Cómo estás? Medio dando con un poquito de amigdalitis, pero bien, al fin y al cabo. Ah, bueno. Pero aquí con ánimo, al pie del cañón. Bien, ¿cómo estás? Con estos dos extraterrestres de la ufología. ¿Con qué nada hablo? Con Susan. La Susan. Ah, Susan. Se estábamos intentando ubicar. Sí, sí, pero recién dejé mi número en interno. Ya, fantástico, porque se nos quedó tu relato ahí, tú te llamaste, me acuerdo, dejaste tu número. ¿Acuérdanos qué sucedió con Susan? Sí, ella contempló un fenómeno anómalo el día lunes pasado, cuando hemos recibido una serie de reportes sumamente interesantes, y como bien decía Jaime, en la convención de los archivos X, aparecieron algunos testigos también que vieron objetos con características, no precisamente de aviones. Y personalmente hay que reconstruir un poco todo, desde la obra hasta los objetos, hasta las direcciones donde fueron vistas, para llegar a una conclusión. Y el relato, Susan, es bien interesante, porque, ¿cómo fue? Tuviste una luz blanca a parecer que pasó arriba tuyo, ¿no? Sí, desde el sector de Venus aproximadamente, es que yo lo moví muy bien, pero sería suroeste. Ya. Porque yo estaba pendiente de los aviones, como te conté ese día, y de pronto vi que esta luz se acercaba, que era una luz muy grande, o sea, incluso más grande que Venus, y pasó sobre mi cabeza, y yo seguí esta luz, y de pronto se transformó en un puntito y desapareció. No tenía ruido, ¿no? No, nada, nada. No tenía ruido, no, era una luz intermitente, era muy, muy intensa, muy pura. Perfecto. Cuéntame tú, ¿de qué sector estás ubicada? Mira, yo estoy en Maipú, a la altura del paradero 7 y medio. Ya, perfecto. Ah, interesante, porque uno de los reportes que tuvimos fue justamente en el sector de Maipú, pero mucho más temprano, a las 6 de la tarde, de un objeto que empezaba a llegar desde la costa, empezaba a moverse en zigzagueo, como que el ovni, como el tripulante, estaba medio... Sí, he pasado. Sí. Rodrigo, te quería hacer una consulta. Adelante. Mira, a mí me gustaría saber si se ha establecido alguna característica común entre las personas que han tenido en cuantos cercanos, como por ejemplo si estas personas creían en vida extraterrestre antes del suceso, o eran escépticos... Ya. O si todas estas personas creían en Dios, o eran ateas... Mira, justamente lo más extraño de todo es que no hay características en común, ninguna. Una persona puede ser completamente escéptica y tener un cuantos cercanos, hay personas que pueden ser perfectamente creyentes y tener... En las estadísticas nuestras, por lo menos, hemos notado que aproximadamente un 75% de las personas se plantearon algunas veces en el tema, pero se lo plantearon en términos normales. No estaban pendientes de las cosas que pasaban con el tema de los ovnis. Se lo plantearon como una persona normal y dentro de esas 75 personas, esas 75 tuvieron acceso precisamente a experiencias ovnis de alta relevancia en cuantos cercanos. Y todas ellas, sí, post-experiencias, tienen un factor en común, que es el hecho de que sus vidas cambian y quedan completamente alteradas. Ya. Ahora, las creencias, a mi entender, no influyen mucho en tener o no en tener una experiencia. Y eso, te digo, es un factor muy positivo, porque significa que estamos en presencia de un fenómeno que es independiente, que es objetivo, que no puede ser condicionado ni por las creencias, ni por el estatus, ni por nada. Es decir, es un fenómeno al cual puede acceder cualquier persona, porque es un fenómeno independiente a lo que nosotros podamos pensar. Y una última consulta. Adelante. Los satélites, ¿andan como medio mareados? No, 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 no. No, no, el Jaime Tamayo solamente se ve en esas condiciones, de repente, Martín. Algo, alo, alo. No, 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 no. A ver, a ver, voy a aclarar una cosa. Los satélites, que son... Tienen una trayectoria rectilínea. Tienen una trayectoria rectilínea uniforme y es muy fácil verlo, digamos, lo que es sector del Cajón del Maipo y más al norte de Santiago y al sur. Es muy fácil verlo, Susana, porque no tienen variaciones. Tienen un, qué sé yo, un viajar muy lento y muy lento y genial. Y hay horas. Y hay horas en las cuales se aprecian mejor los satélites. Generalmente, horas posterior, una hora hasta que se esconde el sol a posteriormente. Y en el crepúsculo también, cuando va también una hora antes de salir el sol, se pueden apreciar estos cuerpos que reflejan la luz del sol. No emiten luz propia. Y lo más importante, Martín, es que un satélite jamás se va a detener. Exacto. Para que los auditores lo tengan en cuenta, sí. Si no, no lo toman un parte. Vale, Susana, te mandamos un besito, ¿eh? Ok, gracias. Oye, Susana. Sí. Dejaste tu teléfono, ¿no? Sí, de todas maneras. Vale, te mandamos un besito muy grande entonces, ¿ah? Gracias. Chau. Oye, ¿cómo ha llamado a los telefónicos? Vamos a ver quién más está en línea. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿con quién hablamos? Con Gustavo. Gustavo, ¿de dónde llamas? De San Miguel. De San Miguel, te costó harto decirlo, ¿ah? Sí, es que tengo algo muy importante que decir. A ver, cuéntanos. Mire, lo que ocurre, y primero quiero mencionar mi posición. Miren, yo soy aspirante oficial. ¿Ya? De la Escuela de Aviación. De la Escuela de Aviación, ¿vale? Correcto. Y, mejor dicho, estoy para entrar a ser cadete de la Escuela de Aviación. Ah, ¿estás postulando? Sí, correctamente. Bueno, he pasado todos los exámenes y estoy en las últimas, como se puede decir. Y casi listo. Espero que te vaya muy bien y que ingreses, por supuesto, ¿ah? Correcto, pero, miren, ¿sabes qué? Primero quiero hacer una pregunta, Rodrigo. Mire, Rodrigo, ¿sabes qué? Cuando un meteorito, si cae, ¿tiene colores? Efectivamente, dependiendo del tamaño del meteorito, dependiendo la trayectoria, generalmente a veces toman un color medio verdoso azulado, a veces llegan con una intención color rojizo, van cambiando a su lado verdoso y desaparecen. En eso estamos hablando, producto de la reacción, mira, aquí nos hace falta, ahí va, Carlos, Iván, ¿no? Es por la reacción al entrar, ¿no? El roce, justamente el roce, la descomposición de los materiales, de los minerales, en la atmósfera, en las capas superiores de la atmósfera, ahora esto dura segundos, es decir, duran varios segundos y es un espectáculo a veces maravilloso, pero uno ve desprenderse a veces los fragmentos. Ya, pero esto va en una órbita global. Sí, perdón, aquí le llaman órbita global. O sea que, como deciste, de horizonte a horizonte, no sé. Generalmente, cuando se integran, en estas condiciones, más bien se ve una órbita, más bien una caída vertical y muy pronunciada. En algunos casos hay bólidos de gran tamaño que hacen una órbita, justamente, mucho más global. Pero en estas condiciones que tú me relatas, generalmente son una caída casi vertical de los cuerpos. Mira, yo realmente soy, no escéptico, no puedo decirme escéptico porque me interesa el tema, pero también soy muy cercano a tratar de averiguar si lo que estoy viendo es algo. Pero cuando veo que no es nada de lo normal que puede ser, me pienso que puede ser un ovni. Pero hace no muy poco vi esto que te estoy contando, pero resulta que tuvo una dirección horizontal, viniendo de este oeste. Y luego tomó como una órbita, esa órbita global que te estoy diciendo, te estoy perdonando explicar. Perfecto. ¿Tú tomó y cambió de dirección o no? No, sí. ¿Cómo te digo? Mira, si yo, como una letra M. Pero la mitad de la M, o sea, vertical primero, como si estuviera haciendo una línea. Y después como que estuviera formando una N, mejor dicho. Perfecto. Y fue muy rápido, fue, podría decirse rápido o no, pero lo que pasa es que se me confunde entre un fuego artificial y un meteorito. O sea, que los colores fueron muy extraños. Por eso, pero la órbita que siguió es lo que más me tiene, me tiene muy asustado, te lo digo, me asustó mucho verlo. ¿Cuándo lo viste esto? Esto fue hoy, hoy en la noche. Ah, hoy día. Sí, hoy en la noche. Ah, qué chingada. ¿Dónde lo viste, Gustavo? Perdón, que te consulte de nuevo. ¿Dónde lo viste, Gustavo? Hay denuncias de algunas cosas en la quinta región, pero vamos a determinar bien de acuerdo a los criterios ahí en relación a distancia, velocidad. Y porque también puede haber coincidido con la caída de algún tipo de bolido, pero las descripciones que tú me das y los movimientos no corresponden, ¿eh? Correcto, eso es lo que más me impresiona a mí y, bueno, si puedo aportar en algo. Fantástico. Perfecto. A ver si nos puede dejar tu número con interno, por favor. Ya, me quedo en interno, entonces. Muchas gracias. Gracias por llamar. Bueno, perdón, te he llamado a un teléfono rápidamente, a los brodíaz. Bueno, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien, fiel. Aquí andamos, con un poquito de migdalito y pero bien. ¿Por qué no hablo...? No debía hablar más lento, oye, ¿por qué hablas tan rabio? Porque, compadre, yo soy una cosa en la rapidez extraordinaria, no para todo, ¿ah? Ay, de repente me agarrafaba, pero no. Para otras cosas tengo un tiempo normal y... No sé. Seguro. Estoy echando al agua solo, Martín. No, no, no. No, es que para hablar sí hablo bastante rápido, además. Soy... ¡Anda, peruca! Oye, tú no es hombre, perdona. Con Carlos. Oh, Carliños. Ya, Carlos, ¿de dónde llamas? Del Oprado. Del Oprado. Te estamos escuchando, Carlos. Mira, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo se llama? Marco Stamaya, también. Jaime. Jaime. Jaime, claro. Hola. Es que he tenido un compañero que se llamaba Marco, así que... ¿Quién? Yo, po. ¿No? ¿Quién te preguntó? ¡Ah, claro! ¡Ah, por favor! O sea, ¿dónde estamos, quiénes son y para dónde vamos? No, Carlitos, cuéntanos, a ver quién lo... Martín, Martín, yo también tenía un amigo que se llamaba Marco. ¿Sí? ¿Qué chico del mundo? Bueno, acá no va a ser el mismo, po. Marco Stamaya. Hola, Rodrigo. ¿Sabes que siempre te llamo para hacerte consulta? Sí. Y siempre volvió contarte una... Un avestamiento que tuvo lugar en la laguna Laja. Que venía con un grupo de pescadores que eran más de 20. Habían como 10 durmiendo y ponle 10 despertos en la noche pescando de noche. Y tuvieron un avestamiento y eran todos escépticos y personas normales, totalmente comunes y sin ningún tipo de contaminación posible. Ajá. Vieron descender un objeto en forma muy veloz al volcán Antuco. Creo que es el volcán que está desde mirando hacia acá, hasta hace Santiago. Y lo vieron descender en zig-zag y posarse en su cima. Oye, ¿de los 20 nadie ha andado con una cámara fotográfica o de video? No, o sea, andaban pescando, andaban con cañas de pesca, no más. Pero uno de repente cuando sale, no sé, a ese tipo de paseos, uno llega a su camarita... A ver si le tomo una foto al pescadito. Claro, de repente agarran, qué sé yo, un tiburón ahí. Mira, fíjate que no se me ocurrió preguntarle a mi papá. Yo estuve a punto de ir a esa vez, pero no quise. Bueno, nos queda claro que andaban con la caña, no más. Además, parte. Y mira, mi papá está durmiendo entre los que está durmiendo. Y él lee todos los libros que he comprado yo y se interesa también en el tema. Pero él da así la garra de bolia, o sea... No, para mí es más inteligente que tú, porque así que gastís tú en comprar los libros y yo después te los leo. O sea, pero igual me compré alguno él, así que andamos por ahí. Ah, vale, ya. Y entonces estaba bien informado y era una persona muy culta. Entonces los tomó, fue tomándolos, como sabe que me interesa el tema, fue tomándolos en forma separada y preguntándoles sobre lo mismo, sobre lo que habían visto. Para después poder hacer el... comparar las distintas versiones. Y todas fueron apuntadas a lo mismo. Que vieron descender este aparato. Sí, estoy viendo... Y hay varias centrales hidroeléctricas en ese lugar. Entonces... Bueno, no es secreto de que se ha avistado en varias oportunidades estos aparatos voladores cerca de este tipo de energías. Incluso, digamos, tomando un poco la energía de estas centrales eléctricas, ¿no? Exactamente. Sí, por eso. Es como un lugar que se presta bastante para poder avistar algo. Incluso, con unos amigos íbamos a ir a pescar también y a la cámara y todo para ver si logramos ver algo. Porque también lo que preguntaron ahí a los lugareños sobre la central del Toro, también todos ven, creo que todos los días tienen avistamiento para los... ¿Cómo son los guardianes de CONAF? También es pan de cada día. Perdón, ¿la central del Toro dónde está? ¿La séptima? ¿Ah? ¿En qué región está? ¿Novena? Creo que es la séptima, es de Chillán hacia arriba. ¿Dónde está la laguna del Laja? Ah, ya, ya. Séptima región. Séptima región. Sí, lugar, zona caliente, es lugar donde hay... No, Chillán no está. ¿Ah? No, aquí es Chillán, es octava región. ¿Sí? No es séptima, claro. Ya, no. Llega, llega, o sea, llega hasta Talcalinares, por ahí la séptima, y después comienza... Sí, justo también es la zona caliente. Pero eso sí lo que cambian en un mama, sí, es bastante grande la... Sí, pero para que quede bien la cosa ahí, Chillán está en la octava región, no séptima. Exacto, no, pero es que justo ahí termina la... Ahora, tú dices, espérate, la laguna del Laja, ¿no es la que está en San Ferén de Alico por ahí? Eh, no, no me preguntes, porque no me vio para allá por Martín. Ya, pero debe ser entre la séptima y la octava. Sí, pero es bastante conocida, sí, es súper grande, y toma un mapa, lo es en... Por muy chico que sea, sale. Ya. Sí, yo también estuve viendo y vi todo eso de las centrales. Y eso, que es bastante... Interesante. ...bastante ocurrido. Y lo importante acá, digamos, rescatando de lo que cuenta Carlos, sería como realizar algún tipo de investigación en terreno, pero con los lugareños. No tanto con la experiencia que vivió tu papá y el resto, porque van a poder contar eso y nada más. Puesto como precedente para iniciar alguna... Exacto. Fantástico, ¿ah? Fantástico lugar como para empezar a... Fíjate que en todo caso, Rodrigo ya tomó nota de todo lo que... del lugar, por lo menos, así que no me extrañaría que luego Ayon estuvieran por esos lados, ¿ah? Claro, no, de repente hasta me pegó una arrancada yo con mi grupo de amigos a ver si logramos fotografiar o grabar algo en... Oye, pero es un buen paseo y de esta manera también ayudamos a Ayon. Exactamente. ¿Quién sabe si con tu grupo de amigos y estando un fin de semana en el lugar de repente pueden lograr una muy buena fotografía o una muy buena filmación? Sí, también tenemos muchas ganas de ir a conocer. De todas maneras, sería interesante que nos dejaras tu número para en las próximas semanas acordar una salida para ver qué es lo que podemos hacer, porque yo también he tenido algunos reportes en la séptima región, en la sexta región, que gente muy confiable que me ha dicho que es cosa de ir a quedarse una noche de viernes para sábado y se van a obtener filmaciones bastante espectaculares. Yo te digo, pero yo soy de Chillán, digamos, criado en Chillán, y allá el cielo es increíble. Tú te vas a ir para el sector cordillerano, para el lado de Pinto, el Rosal, qué sé yo, para esos lados, y en la noche es simplemente espectacular. Y es cosa que te tiendas un rato en el pasto, qué sé yo, en el campo, y te pongas ahí a mirar y cada cinco minutos, diez minutos, tienes la oportunidad de ver ósate, ó estrellas fugaces, qué sé yo, de todo. A propósito, es un programa, es un cielo ese de que los santellinos ya hemos olvidado, porque aquí es el día del Nif, pero la vamos a volver a tener. Exacto. A propósito, es la Reserva Nacional, así que está custodiada por gente de la CONAF, así que esos son buenos testigos para poder hacer una buena prospección. Y bueno, ya, eso era lo que quería contarte, y te quiero llegar a un terreno que la semana pasada me evadiste. ¿Cuál? Vamos, 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 rápido, sí, Carlos, hay mucha gente llamando. Y luego que han visto los ganadores todavía. ¿Tú sabes el crash de este año? Ah, sí. Se van a tener noticias para el próximo programa. O sea, el video de nuevo. No, 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 en serio, vamos a tener noticias, vamos a tener un entrevistado ahí grabado. Ajá, en este momento entorpecería la investigación... Exactamente, porque si me caería el cassette, hasta ahí no me llegaríamos. Ya. ¿Ok? Pero por eso lo doy como algo bastante serio. Sí. Por la forma en que están investigándolo. Exactamente, exactamente. Así que espera las noticias, Carlos, la próxima semana que creo que vamos a tener una entrevista. Y ya. Y Rodrigo, ¿me puedes hablar un poco de Rusia, de los avistamientos rusos, aparte del de Bononezh? Yo te podría hablar de una Rusia, pero eso es bueno. Bueno, hay muchas cosas rusas. Ah, es más espectacular. Claro. La escuela rusa es bastante antigua, aparte con Sargov, después Kazantsev, que son los padres de la ufología rusa. Y bueno, hay varios que se organizaron en la llamada Colegio de Ufología en la Asia Central, donde precisamente los rusos han tenido la posibilidad de intentar entablar algunas políticas de investigación. Ahora existe el grupo UFO, justamente en Rusia, que lo encabezan varios ufólogos prominentes. Participan ex-cosmonautas como Shurinov también. Y precisamente Shurinov va a hacerse presente en el Fórum Mundial de Ufología. Yo voy a agregar una cosita, dentro de los ejemplares que vamos a regalar de la revista Revelación, no sé, Carlos, si te alcanzaste a inscribir. No, no alcanzé. Fíjate que vienen justamente ovnis en Rusia, entre ellos, para dejarte así nomás con la envidia metida en el cuerpo. Sale aquí una fotografía que dice, el Kremlin se vio totalmente oscurecido al paso de la extraña nave en forma de pez. Uno de los reportajes que van a poder leer los auditores de la bailona que van a poder obtener Revelación, y a quienes no, bueno, la revelación ya está en el kiosco. De más que la compramos. No sé si este viene en... no sé. Yo le digo lo que viene acá nomás. Aquí viene otra fotografía, dice, científicos soviéticos descubrían firmemente en busca de objetos voladores no identificados. No sé, lo único que quiero es provocarte la cuestión ahí adentro, es decir, pucha, ¿por qué no? Al que te llamé, al que te vas a inscribirme. Pero viene, viene, que no te cuento, ¿ah? Vean cómo me saca y pica. Sí, mira acá dice, punto aparte, pensemos que mientras se juega, entre comillas, a la guerra, el pueblo de ambas naciones, Estados Unidos y Rusia, está trabajando. Cumplido sus deberes ciudadanos y familiares, sin la menor sospecha de lo que un día puede convertirse... No te voy a seguir leyendo, compadre. Ya, ya, ya. Coto, Martín Maldito. Bueno, si te interesa, mira, este es un reportaje que salió a página completa, digamos, a todo color en revista Revelación, esta es la edición número 18, que ya no está a la venta, pero si tú te interesa adquirirla, puedes llamar mañana a los teléfonos de la radio, o sea, de la revista. No va a estar mañana durante el día. Que es el 5550653, y ahí yo creo que te va a interesar bastante porque hubo un reportaje de cuatro páginas bastante extenso sobre una recopilación de los casos más importantes que han ocurrido en... A ver, qué bien. Estoy grabando la conversación, así que de ahí saco el teléfono. ¿Estás grabando? Sí. ¡Pregando, preando, micrófono, preando! Ya, estamos bien. A ver si está funcionando todo acá. Está todo bien. Nos vemos, Carlos, cuídate. Gracias, chau. Chau, chau. Mauro, rápidamente, ¿cuál es nuestra dirección? Porque hay gente que está comenzando a escribirle a Rodrigo Fanzarida, y el otro día ha sido un llamado de un amigo en Argentina. Entonces, para los amigos argentinos, peruanos... ¿Pero a este? Eh, no, era un colega de una radio argentina que quería mandarnos algún tipo de información que él tenía. Así que, Mauro Carvajal, rápidamente, los diferentes números, tanto del fax y la dirección a donde nos puede escribir la gente para cartas dirigidas a Rodrigo Fanzarida en la Bailona Minería. Bueno, nos pueden escribir a, bueno, programa La Bailona, espacio Misterios del Espacio, a la casilla 2626, o a Miguel Claro 161 Providencia, ¿ya? Esa es la dirección. Los teléfonos son el 2358202 y 2358234, además del fax el 2510509. Quiero reiterarle la dirección de la casilla y también de la radio minería. Vale, dale. Casilla 2626, la casilla de radio minería, o Miguel Claro 161 Providencia, que es, bueno, aquí donde están ubicados los estudios. Que quede bien claro el programa La Bailona, la carta de la radio de producción, etcétera, y ahí viene. O sea, ustedes ponen Rodrigo Fanzarida, Misterios, qué sé yo, o Martín Chávez, y ahí nos pasan las cartas a cada uno y las leemos. O Jaime Tomayo también puede ser. También puede ser. Oye, una cosa importante, con respecto a la gente de provincia, también puede participar vía telefónica. ¿Cómo lo tiene que hacer para digitar los números telefónicos de nuestro programa? Me refiero al carrier, el código de la región metropolitana. Bueno, el carrier es a elección. El 2 sí es el código de la región metropolitana. Eso es bien. Y ahí marca los números llevados. El 2358202 y el 2358234. Valga lo mismo para mandar fax, ¿no? Desde regiones. Igual, igual. Oye, entre paréntesis, estos mismos números son los que se utilizan para las llamadas, que luego haremos interactivas del programa con toda la parte entretenida y... De todas maneras. No sé si es más o... Pero, bueno, el programa es entretenido completo desde las 12 y cuarto hasta las 6 de la mañana. De todas maneras. Antes de ir con más llamadas telefónicas, una carta que viene en son de memo y de verdad la encontré genial. Para que vayan chequeando el nivel de auditores que tenemos. Este es un memo que viene dirigido a Timo Rodrigo. A mí. Dice T. Francisco, auditor de la Bailona, por supuesto, a Rodrigo Fanzalida. 1.1. Mediante el presente documento le escribo la siguiente nota esperando que tenga una buena acogida. 2. Punto 2. Adelante. Había una gran fiesta en el espacio. Los extraterrestres habían conseguido hacer aterrizar un satélite en la Tierra por el cual recibían señales y fotografías. La nave aterrizó en Santiago por las buenas condiciones climáticas. Los extraterrestres obtuvieron valiosas informaciones y decidieron enviar un platillo volador tripulado a la Tierra. Hicieron un plebiscito entre ellos y llegaron a la siguiente conclusión. Primero, la superficie de la Tierra en la región de Santiago, en una ciudad de puro cemento, nada se puede cultivar. Su aire se encuentra contaminado con monóxido de carbono y otros gases. Sería imposible respirar ese aire y sobrevivir. El platillo tendrá que llevar su propio oxígeno. Dos, en esta fotografía, al parecer, se observa un río. Las informaciones enviadas por el satélite indican que el agua no es potable y se encuentra contaminada. También tendremos que llevar nuestra propia agua. En esta otra fotografía, punto 3, se divisan unos puntos negros. Parecen ser partículas de metal que se movilizan de un lado para otro. Emiten gases, hacen mucho ruido y siempre están chocando unas con otras. El platillo no podrá aterrizar sin ser atropellado por una de estas partículas. Uno de los extraterrestres preguntó al resto de sus compañeros, ¿por qué estamos invirtiendo tanto en este proyecto? La respuesta es, porque si los extraterrestres logramos respirar el aire de Santiago, podemos vivir en cualquier parte del espacio. Un fiel auditor de la Radio Venería, especialmente de La Bailona, excelente programa de los OVNIs, nos felicita. Nuestro amigo Francis. Muy buena, muy bonita enseñanza también. Ojo con lo que estamos tirando para arriba. Ojo con lo que estamos contaminando. Muy bonito. Le entrego la carta a Rodrigo. Un fax antes de los llamados. Nos escribe Renato, estudiante de Ingeniería, Cristian, egresado de Construcción Civil, Esteban y Joana, químicos farmacéuticos. Dice, somos fieles seguidores de tu programa, por más de un año y medio nos dirigimos a ustedes para felicitarlos y además darles las gracias por haber leído nuestro fax hace dos semanas atrás. Somos fanáticos del fenómeno OVNI y gracias a Martín y Rodrigo vamos a la universidad o al trabajo todos los jueves trasnochados. Pero no importa, el esfuerzo vale la pena. Ojalá puedan contestarnos las siguientes preguntas para Rodrigo. Adelante. Uno, ¿acaso es posible obtener a través de ION revistas, libros, videos o algún tipo de información sobre OVNIs donde existe algún tipo de biblioteca? Sí. Sí, bueno, en este minuto está la ION informa. Va a salir luego el segundo número de la ION informa. Ustedes también están entregando imágenes, ¿no? Hay una línea de videos también que tenemos y creo que si están ahí los números telefónicos nosotros vamos a remitir toda la información. Punto 2. ¿Será posible afirmar que entidades alienígenas se apoderaran de cuerpos humanos para ejercer alguna función en la Tierra? No. ¿No se puede afirmar? No. Así es siempre. No, es ciencia ficción. Y punto 3. Finalmente, sabiendo lo que es un Foo Fighter en sí ¿De dónde salió este término? Es idéntico a un Canepla. Canepla. Bueno, Canepla algunos hablan de canica de plasma. Foo Fighters viene de una transcripción de la década de los 40. Fighters, luchador y Foo de fantasma. De una abreviación en, no me acuerdo si es alemán, el concepto. Alemán. Alemán de fantasma. Casa, luchador, fantasma significaría. Por ahí iría la... Exacto. ...la terminología. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién hablo? Con Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Te me llamo desconcentrado Juan Pablo, ah? Sí, es que me tienes prácticamente arriba del techo. Juan Pablo, ¿de dónde llamas? De aquí, de Maipú. De Maipú. Llamo Juan Pablo, te estamos escuchando. Te cuento. Cortito, que hay mucha gente llamando, ah. ¿Cómo? Sí, te cuento. Hace exactamente 35 minutos... Viste un ovni. ¿Me escucha? Adelante. Sí, hace exactamente 35 minutos... ...que observe algo. Cuéntanos, ¿cómo era la descripción? Primero que nada, quiero que me digan si los satélites se prenden y se apagan... ...y si dan vueltas en círculo. ¿En círculo no? No. No se prenden y se apagan tampoco, lo que pasa es que tienen el reflejo del sol, lo que podría en algún minuto... Oye, una nube o algo del estilo, bajar un poco el... Claro, la intensidad, algunos que tienen aspas, pero no dan vueltas en círculo. ¿Y no hay posibilidad de que cambien de rumbo? No, tampoco. Eso está totalmente descartado. Mira, lo que te voy a contar es cierto. Mira, estoy... Estoy... Está como alterado, ¿verdad? Claro, porque me dejó... No tan impresionado lo que vi. Pero es nervioso. Sí. Relájate con tranquilidad, esto es un hecho normal. ¿Tú has visto la cantidad que he indicado de este bono siempre? No, no, no. No, no. No, no. Es un fenómeno que viene... Yo estoy en Maipú. Ya. Que viene desde Santiago. O sea, desde la comuna... De Cordillera Mar. Claro. Ya. Y al llegar al punto de las Tres Marías, cambia su dirección. Ya. Y se va alejando de ella. Y ahí hace una vuelta. Y sigue su curso. Y hace exactamente 36 minutos, como te digo. A ver, aclárame algo. Llega al punto de las Tres Marías, ¿no? Sí, en dirección de Santiago. Yo estoy en Maipú. Ya. O sea, dirección a la costa, digamos. Es. Ya. Y de ahí va a ser donde, sur o norte? Eh, a ver. Sale en dirección hacia Cordillera. Hace la... Ah, devuelve. Sí. Ya. Y de ahí vuelve a... A... A detenerse. Hace un círculo y... Y sigue. Hace un círculo y vuelve con dirección a la costa. Y sigue en su dirección, ¿no? Pero es solo una luz. Una luz que se va prendiendo y apagando. Una luz que va prendiendo y apagando. Interesante. Eh, a ver. ¿Con qué rapidez se movilizaba? Con qué rapidez, más o menos unos 10 segundos, más o menos. ¿Duró esto? ¿El avistamiento? Sí. Hasta buen tiempo. Debería que haya recorrido una gran distancia en poco tiempo, realizando manuebras anómalas. Interesante. Eh, a ver, Juan Pablo, yo haría un llamado a la gente de la comuna de Baipú que hayan podido observar esto, que podamos encontrar, me refiero, más testimonios. Exacto. Eh, tú lo viste a distancia, no tenías, no tomaste ninguna fotografía, no grabaste nada, ¿no? Nada, no. Y no, ¿lo viste a simple vista o tenías prismáticos cerca tú y yo? No, simple vista. Ya, ¿y lograste definir alguna forma? ¿Cómo? ¿Lograste definir alguna forma? Algo parecido a una estrella, de lo que se ve desde aquí. Claro, pero una estrella no tiene ese movimiento, o sea... No, no. Exacto. Fue interesante el dato. Así que, que vaya el llamado para los auditores, que a eso a las 3 y media de la mañana observaron algo que se comunica. A las 13, 20, 20, 20 algo. Cuatro minutos habría sido más o menos la experiencia que habría visto nuestro amigo Juan Pablo. Sí, sí. Exacto. Vale, Juan Pablo, te voy a pedir que te quede esa línea interna, dejes tu número telefónico, y vamos a quedarnos a la espera de que haya más gente que nos pueda dar testimonio de este supuesto objeto volador no identificado que pudiste presenciar. Bueno, Martín. Un abrazo, cuídate. Ya, gracias. Bye, bye. Es importante que la gente esté siempre atenta mirando al cielo, ¿no? Exacto. Aló, buenos días. Aló. Hola. Aló. Hola. Aló. Sí, buenas. Hola. ¿Con quién hablo? Con Pedro. Pedro, ¿de dónde llamas? Desde Las Condes. Desde Las Condes. Mira, quería contarte sobre... Espera, deja de decir algo porque la mamá ya me tiene loco. Ya voy ya con la lista de ganadores de la revista y las suscripciones por seis meses para la revista Revelación. Ahora te escuchamos, Pedro. Vale, ya, pues. Quería hablar sobre aquí que en Las Condes, aquí en la cordillera, con mi familia hemos visto un atado de cuestiones raras. Y yo me he querido meter súper alto en esto de la ufología y todo esto. Pues entre tú, te voy a contar, aquí hemos visto formaciones triangulares volando aquí encima de nosotros, aquí en Cerro Canal. Más o menos el sector aquí, Alto Las Condes y todo eso. Ya, perfecto. Hemos visto también en el cerro que yo tuve cuando era chico, mi mamá solamente lo vio una vez. Yo lo vi muchas veces. En la cordillera salió una pelota plateada en el día, durante el día. Está suspendida mucho rato. Está ahí. Yo lo observé mucho tiempo ahí. Yo una vez solamente la vio mi mamá y ahí la vio y yo como metía en todo esto. Y siempre en mi familia hemos visto siempre ovni y todo. Sí, estamos súper metidos en esto así. Y lo hablábamos entre la familia y todo. Y lo que hemos visto súper alto es un ovni que he visto mi mamá hace años, mi familia, como una nebulosa que tenía como una pata así larga hacia abajo y un punto rojo. Y también eso se dio más adelante en la playa. Un avistamiento que hubo hace harto tiempo, como en el noventa y tanto, noventa y dos. El noventa y dos, el veintitrés de enero a las once y media. Exactamente. Se dio en Viña hasta la Serena, algo así. Y eso nos llamó mucho la atención, Miguel. Yo de ahí había visto ese ovni y en el horizonte hubo una pelota de color rojo también me dio. Oye, Pedro, con respecto a los avistamientos que has tenido ahí en la comuna de Las Condes, en tu domicilio, ¿hay vecinos que hayan visto también, que hayan sido testigos de los mismos objetos? Eh, no, no, no sé bien. Yo nunca he conversado con los vecinos de esas cosas ni nada, sí, muy poco. Pero, eh, me parece, el que vieron, sí, los vecinos que teníamos al lado fue una vez que fue el día que ustedes vieron un ovni, de verdad, en la bailona, en un programa que estuve, pero pegado a la radio escuchándolo. Oye, ¿y lo viste o no? Eh, no, no fue, lo fue, pero demasiado triste no poder verlo. ¿Pero hubo vecinos tuyos que lo vieron? Vieron, lo que vimos nosotros fue en la cordillera también unos objetos amarillos hacia farillones, arriba, que nunca he sabido lo que ha sido, no sé si eran luces ni sé, pero eran como grandes, cambiaban de posición y yo estuve despierto durante toda la mañana, hasta las 7 de la mañana estuve yendo a su hogil, hasta que amaneció, y de ahí desaparecieron. Nunca más los vi, pero descarté la idea de que fueran cosas más estos, o los barredores de nieve o cualquier cosa, porque estaban demasiado altos en la cordillera, en la nieve. Sí, sí, tú, en todo caso lo que viste es muy parecido a lo que vimos nosotros, claro, nosotros tuvimos la posibilidad de ver un juego más, 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 no sé, más espectaculares. No sé si hay preguntas de parte de Rodrigo, de Jaime, para Pedro, sería interesante, no sé si se deja su número telefónico. Sí, de todas maneras. Pedro, por favor, no dejas tu número telefónico, ¿ah? Ya vamos. No significa que te van a llamar al tiro mañana o hoy día en la mañana, te van a llamar ahí por el tiempo que ellos puedan. Recuerda que Rodrigo está partiendo ahora al Congreso Mundial en Brasil, entonces apenas tengan un poquito de tiempo, te van a llamar, ¿ah? Oye, una cosita chiquitita. Ahora, le quería preguntar a Rodrigo si él ha sabido algo del caso Barguiña en Brasil. Sí, 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 Barguiña, sí. Me ha tenido muy metido, ¿y qué ha pasado con eso? Bueno, Barguiña en este minuto tiene... ¿Recordemos un poquito a la gente? Barguiña, el 13 de enero del año pasado, dicen que hay la captura supuestamente... La caída de un hombre con captura de tripulantes, ¿no? Se denunció la caída de un supuesto hombre con la captura de dos tripulantes, algunos dicen tres. En el caso de los principales testimonios son de tres chicas, Malquilia, la otra chica Fátima y María de los Ángeles, que habrían precisamente contemplado una de las criaturas en la localidad Barguiña completamente como herida en un rincón mientras ellas volvían o iban a comprar a una tienda... Digamos que esto es terreno rural y se lo encontraron en un camino, digamos, al borde del camino tenía... No, 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 habrían dicho sector semiurbano. Ah, ya, claro. Ahora, supuestamente habrían llevado los cuerpos al régimen, habrían llegado gente de un cuerpo bombero, después esta gente de un cuerpo bombero llamó a algunos militares, habrían sido llevada a esta criatura al regimiento Tres Corazones, en conjunto con las otras dos criaturas encontradas en otro predio. Ahora, eh... Ah, este es el caso de que después supuestamente tomaron contacto con la NASA y con el ejército norteamericano y les entregaron todo. De que ellos no tenían la tecnología como para investigar. Exacto. Ahora, este año, en el Congreso de Salvador de Bahía, estaban divididos los ufólogos, algunos pensaban que la criatura Barguiña no tenía vinculación con incidentes ovnis, que era más bien una criatura que se podría asemejar a... Manipulación genética. Manipulación genética. Y hay otros que defienden la hipótesis, que sí dice relación con ovnis. Jaime, ¿quieres agregar algo con respecto al incidente de Barguiña? Sí, Martín. Este incidente fue bastante publicitado en el primer congreso que Hayon realizó acá, porque estuvo precisamente uno de los investigadores que analizó el caso, que fue Ademar Gisbaer. Nosotros en esa oportunidad logramos cubrir lo que fue el Congreso y nos pareció bastante importante recalcar lo que fue el asunto del caso de Barguiña. Y en la edición de agosto, si no me equivoco, del año pasado, sacamos un extenso reportaje con todo lo que fue el incidente de Barguiña, con una reconstrucción fotográfica de los seres y con todo el asunto de la polémica. El caso sigue todavía en pie, se está investigando y bueno, sería importante esperar los antecedentes que va a traer Rodrigo de Brasil, porque hasta el momento no se ha cerrado la historia todavía. Perfecto. Listo, Pedrito, nos estamos viendo, ¿eh? Listo, vale. Cuídate, chao, chao. Un fax raudante de ir con las llamadas telefónicas de Claudio Periones y Víctor Guzmán. Radio Vinería, programa La Bailona. Somos fieles seguidores de tu programa, ya que nos interesa mucho además el tema de ovnis. Nuestras dudas son las siguientes. ¿Por qué cuando a veces... Esta pregunta es muy buena para Rodrigo y Jaime, ¿eh? Seguí bien. Esto va así. ¿Por qué cuando a veces se avistan objetos en el aire, supongamos un ovni, y uno distingue claramente que es un platillo u otro objeto de forma conocida, no necesariamente un avión o algo conocido como un helicóptero o qué sé yo, se le sigue llamando ovni, ya que un ovni es cuando uno no identifica el objeto volante a simple vista. Entonces, ¿se estaría cometiendo un error al seguir llamándole ovni? Agradecemos antemano la respuesta, y también ellos quisieron entrar a los concursos de la revista. Rodrigo, y además te solicitan que después repitas el teléfono de Ayo. Bueno, efectivamente yo creo que algo de eso hay. Tienen toda la razón acá nuestros amigos cuando dicen, y cuando a veces uno identifica algo perfectamente claro y le rotula como ovni. Ahora, supuestamente es un poco una aproximación al rigor. Es decir, yo puedo estar viendo un platillo, digo que es un platillo volador, pero no me consta la naturaleza o el origen del propio platillo. Mientras no tenga la corroboración del origen del propio platillo, de la forma de desplazamiento, de quien lo tripula, no lo tripula, queda clasificado bajo la sigla de ovni. Pero tienen bastante razón nuestros amigos auditores al decir que efectivamente a veces hay evidencias o hay observaciones demasiado concretas como para rotularlo en términos de ovni, ¿no? Ovni en el sentido de que no tenemos idea de lo que se trata. Ajá. Te envía además que revieras el número telefónico de... 555-4011. 555-4011. Voy con otro llamado telefónico, vamos a ver quién está en línea. Aló, buenos días. Buenos días, Martín. Sí, ¿con quién hablo? Con Rafael de Viña. Rafael, gracias por estar en sintonía y llamarnos desde Viña, Rafael, te estamos escuchando desde Santiago. Te voy a escuchar por el puro teléfono, ¿no? Bueno, perfecto, vamos a mandarte más retorno por el teléfono, entonces. Ya. Oye, este... Hace como unos 20 minutos atrás llamó un joven de aquí de Viña que dijo que había visto las cosas en el cielo. Sí, Roberto. ¿Ah? Roberto de Viña del Mar. Ya, que no pierda más tiempo. Porque no se trata de ovnis. Ya. Se trata de una discoteca que hay en el balneario Careta Barca. Ya. Y otra que hay a la altura del cura Gurine, esto es Salinas. Rafa, ¿me estás diciendo que son estos tremendos focos, estos seguidores que tienen en el cielo? Efectivamente. Ya. Ah. Vale. De eso se trata. Qué buena la aclaración de Rafael. Me parece tremenda. Cuéntanos, hace los focos estos hacen... Y que funcionan precisamente los sábados... Perdón, los viernes y los sábados. Perfecto. Perdón, el día es miércoles. Rafa. No, pues él dijo que la había visto el viernes. Sí, el viernes. ¿Ah, que la había visto el viernes? Sí, sí, sí. No ha dicho nada entonces. Y cuéntanos, ¿se ve la clásica... hacen el clásico recorrido de estas luces de discoteca? No, pues yo la primera vez que la fui a ver salí disparado. No, pero es buena la aclaración de Roberto porque siempre los viernes recibimos gente. Exacto. Es bueno, por ejemplo, que la gente sepa que los viernes y los sábados hay, en este caso, específicos dos discotecas que tiran a estos seguidores y la gente puede entrar en confusión, como en el caso de nuestro amigo Roberto, que posiblemente haya visto a los seguidores y no se volvió. ¿Sus seguidores o lucen láser? Oye, llegan hasta aquí el pué, ¿eh? Llegan hasta aquí el pué. ¿Y qué es lo que se ve en el cielo? ¿Una mancha redonda? No, es un rayo. ¿Sí? ¿Entonces sería un rayo láser o no un seguido? Claro, es un rayo láser que ponen en el techo la discoteca. Ah, perfecto. En el techo, no en el cielo. No es láser interior, es exterior. Ah, perfecto. Es como publicidad, así como para hacerse notar. Perfecto. La moda que agarraron todas las discotecas de tener una luz grandota afuera como lugar de llegada, ¿no?, para los jóvenes. ¿Repitamos los lugares, Rafa, para que la gente no entre en confusión? ¿Perdón? Repitamos los lugares de las discotecas para que la gente no entre en confusión. Caleta Barca. ¿Ya? Y La Salina. Y La Salina, extraordinario. Así me gusta que los auditores participen del programa. Incluso vayamos aclarando al tiro algunas cosas que nos pueden llevar a alguna duda. Rafa, te mandamos un abrazo, ¿eh? Oye, además quería contarle a Rodrigo una experiencia que tuve yo, ¿no? Adelante. A ver. Mira, yo soy transportista. Ya. Ahí, ahí, debes tener estos relatos, entonces. Entonces, hace como tres años atrás he ido para el norte. Cruzando el desierto a la altura ahí de Agua Verde. No sé si se ubican ustedes. Antes de llegar a Antofagasta. Ah, esa zona es. Pero ya. Adelante. Como a las tres de la mañana. Y detrás de una lomita salían unas luces, así. Entonces, paré el camión. Yo tengo un... Entre camión y camioneta. Y fue hecho una zapiadita, por favor. Y había una cuestión blanca, ¿sí? Con unas luces de todos los colores en el techo. Y había un ser. Chiquitito, así como de la mitad de... Digamos, como... Tenía unos ochenta centímetros de alto. Blanco también. Y que le salían los brazos como de la cintura, sí. Yo me atreve, por favor. Imagínense. Claro. ¿Ah? Me tomaron, padre, es un chiste. Entonces le dije... Pucha. No sabía si arrancar o no la ataca. Que quede petrificado. Y le dije... Yo soy Rafael. Transportista. Habitante de la tierra. Y voy a París. Sí, eso era un chiste. Sí, ya lo conocemos ya. Sí. No, pero está ahí en la nota un borra, ¿sá? Cuídate, gracias por llamar, ¿ah? Oye, oye. Pero lo de las discotecas es en serio, ¿ah? Ya vale. Eso es lo que quede claro para nuestros amigos, ¿ah? Lo de las discotecas es en serio. Oye, y chacoteemos, por favor. De todas maneras, si ya vienen las llamadas telefónicas. Esta llamada ha estado reviviente el programa, don Martincito. Sí, espérate. Oye, espérate un poquito, si ya vienen las llamadas telefónicas. Ahí lo vamos a pasarlo bien. Hasta la vez vive gente, por favor. Vale, cuídate, chau. Chau, mijo. Voy por otra llamada rápida, al tiro. Aló, ¿qué te digas? Aló. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Aló. ¿Sí? ¿Se escucha bajo? No, acá se escucha perfecto. Aló. ¿Sube la radio? Aló, aló. Aló, ¿me escuchas bien? Aló. Sube al segundo piso. Ya, ahí voy a escuchar mejor. Ah, perfecto. ¿Vas a ir prendiendo la radio? ¿Con quién hablo? Con Andrés. ¿Andrés, de dónde llamas? De Santiago usted me llama. Rapidito, Andrés, estamos escuchando. Bueno, mira, yo soy la persona que habló la otra vez con Rodrigo sobre el asunto de lo espiritual y lo concreto. No sé si se acuerda. ¿Ya? Bueno, resulta que uno de a poco se va involucrando en esta cosa. Nos vaya a decir a nosotros que llevamos más de un año ya con la temita. Bueno, y lo que decía el caballero es verdad. Yo soy de Viña del Mar y vengo a trabajar acá en Santiago. Y lo que decía el caballero en primer lugar, lo que decía el caballero es verdad, en Valparaíso, por Viña, el tránsito es de aviones normalmente, porque hay un aeropuerto militar por ahí. Entonces el tránsito es normal y además que hay muchas discotecas con luces para arriba, entonces uno fácilmente se puede... Entrar en confusión. ...equivocar. Además que justo arriba del puerto del paraíso hay un planeta, parece, que es muy luminoso. Venus. Entonces la noche se refleja bastante y hasta como va pasando la madrugada, va bajando, va subiendo, dependiendo de la rotación de la Tierra. Y lo otro es sobre una llamada que hicieron hace poquito, que por eso me atreví a llamar. Eso era un caballero que llamaba de Maipú. Yo no me ubico muy bien aquí en Santiago. ¿Ya? Veo la cordillera nomás y sé que estoy para el lado, mirando hacia la cordillera, de espalda a la costa. ¿Y para ese lado que viene ahí? Exactamente. Normalmente para arriba. ¿Juan Pablo de Maipú fue? Ya. Este caballero habló de una luz, que había pasado muy rápido. Bueno, yo delante estaba tipo 11 de la noche, estaba en una de las oficinas fumando un cigarro tranquilamente y vi una luz también por la cordillera. No me pidas punto de referencia porque todavía no me... No te ubicas bien en Santiago. Pero había una luz que yo como vivo en Valparaíso y normalmente mandan sondas, globos hacia arriba. Se ven que son globos con luz y todo el asunto. Y vi una luz que tenía un movimiento de péndulo que generaba una luz roja, blanca y amarilla. Y esta luz estuvo bastante rato en la cordillera, estuvo bastante rato. Y la vi, además la estaba viendo a través de un vídeo, entonces como que se me desvirtuó un poco la luz. Pero estuvo bastante rato, bastante rato. Estuvo aproximadamente una hora, una hora y media. Y después se corrió como... ¿Pero dónde está el Cerro Santa Lucía, parece que es? Ajá. Se corrió y estaba arriba del Cerro Santa Lucía. Y también con ese movimiento medio como de péndulo, generando las mismas luces y a la misma altura. Porque ese punto de referencia uno nunca lo pierde, pero a la misma altura. Entonces estuvo, diría, moviéndose en forma lineal entre la cordillera y el Cerro Santa Lucía. Interesante. Y ahora lo que dice este caballero, no sé, puede ser un punto de referencia, algo. Y además que, como he escuchado a Rodrigo Fensalía, que dice que hay que estar atento a los cielos de Santiago porque suceden estas cosas. Sí. Puede ser algo diferente, digamos. Interesante. Y que... Ahora en este momento no veo nada, no visualiza ni siquiera la estrella porque parece que se nubló, no sé, no sabría decir. Sí, aquí salimos, salieron allá a mirar y lamentablemente el cielo no está en las mejores condiciones, en este minuto por lo menos. Claro, pero en antes tipo once y media, doce, estaba bien claro. Se veía en todas las estrellas inclusive. Oye, parece que hemos tenido una noche bastante agitada, por la hora precisamente coincide con un llamado telefónico que obtuve de nuestra auditora... Ehm... 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 metro setenta y sus sesenta y tantos kilos... Ahí viene la pamerita. Ahí viene la pamerita. No quiero equivocarme, Gabriela... Quintero. A Quintero. Gabriela Quintero, Lu García, Marixa Escobar, Pamela, ¿es Oriana? Estas niñas estudiaron en un colegio de chipset, José Cárez, yo diré. ¿Qué dice ahí, Oriana? O'Mara. O'Mara Álvarez y Berta Sánchez. Repito rápidamente. Berta Sánchez, O'Mara Álvarez, Marixa Escobar, Lu García, Gabriela Quintero, José Ríos, Carlos Osorio, Manuel Bustamante, Yarick Pujado y Alejandro Enríquez, ganadores de las revistas. Cada uno se lleva un ejemplar de la revista Revelación, Pamela Alejandra la llamará y le dirá cuándo venir a buscar su revista. Y ganadores, atención, con una suscripción, ¿sí, señor? Por seis meses de la revista Revelación, los siguientes. De Arica, Luis Brás. Arica, Luis Brás. De Viña del Mar, José Roldán. José Roldán. Y de la comuna de las Condes en Santiago, José Muñoz, cada uno de ellos ganadores, esto es papelita, de suscripciones por seis meses en forma gratuita en la revista Revelación. Revelación. Uy, se me fue la dirección del teléfono, lo repetimos, Jaime, por favor. Para los auditores que se interesen en adquirir todo lo que tiene relación con los temas ufológicos, pueden... Y suscribirse también a la revista. Y suscribirse también, pueden llamar al 555-06-53, 555-06-53, o escribir a Madrid 1221 de Santiago. ¿Tan lejos? Ah, ah, a la calle. Acá hay una medida de aquí en Santiago, ya es sobre, perdona. Oye, voy a ir con los llamados, los últimos dos llamados de este bloque, una pregunta que viene por fax, rapidita, dice, nos escribe Julio de Maipú, dice, ¿es cierto o es posible que en el hangar 51 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se esté probando material extraterrestre rescatado de Roswell y otros choques alienígenas, debido a que personas que viven cerca de esta zona describen muchos avistamientos de naves haciendo giros increíbles, imposibles por un avión? Bueno, la leyenda del Área 51 ha sido bastante exagerada. Probablemente pudieran estar aplicando nuevas tecnologías y no descarto la posibilidad de que puedan tener algo que sea ajeno a nuestra tecnología convencional y que puedan haber rescatado, si es que existió algún tipo de caída de ovni. Ahora, que tengan varios ovnis donde se estén haciendo varias pruebas, como lo hizo Bob Blas, como lo afirmó Bob Blasar, un supuesto físico que habría trabajado en la ley 51, no lo creo factible. Muchas de esas son solamente leyendas infundadas, pero las exageraciones sobre la ley 51 no descartan el hecho que puedan haber pruebas con algún artilugio de origen completamente desconocido. Oye, Manuel Vidal nos manda una teoría que nos hizo llegar el miércoles pasado, él estima que no le contestamos, o que no entendimos bien su pregunta, por lo tanto la ha repetido, la hemos leído acá, y lo que Manuel Vidal, estudiante de Derecho de la Comuna de Ñeñiga de Santiago, plantea lo siguiente. ¿Es posible que en vez de seres extraterrestres que les manipulen estos objetos, o sean parte de estos fenómenos inteligentes, sean gente de la Tierra del futuro? Sí, perfectamente factible. Y que, obviamente, salvo en cuanto a la prevención selectiva de hechos que pudieran llevar a grandes daños a la propia humanidad, ¿no tratarían de alterar el pasado que cambiaría por supuesto el futuro? Sí, sí, sí. Y te hace dos preguntas, ¿por qué no se estarían entonces, suponiendo o creyendo en esta teoría que sean seres humanos del futuro, ¿por qué no se estarían diciendo o dejando un mensaje posiblemente de que son extraterrestres? Es que nunca lo han dicho. En algunos casos abducciones se han presentado, identificación de supuestos planetas, pero estos supuestos planetas, hasta para los investigadores más avesados hoy día, dicen que podrían ser la Tierra en el futuro. Perfecto. ¿Y qué es más fácil de aceptar y menos riesgoso para manos no suficientemente éticas? ¿Un extraterrestre o un humano que viene del futuro? Difícil pregunta. Difícil pregunta. Yo creo que las dos cosas son difíciles de aceptar en este minuto. Oye, ella hace una crítica a Aion, que me parece muy válida, dice. Por cierto, Aion, ustedes, Rodrigo, son muy machistas. ¿Ah, sí? Sí, porque no buscan vida femenina en el universo. ¿No es que solo se ocupan de la vida inteligente? ¡Ja, ja, 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 ja. Lo dice Manolo, no me echen la culpa a mí. Vamos por las últimas dos llamadas de este bloque. ¡Halo, buenos días! ¡Halo! Hola, ¿con quién hablo? Con Rommel. Hola, Rommel, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿De dónde llamas, Fiera? De Maipú. Ya, Rommel, te estamos escuchando rapidito. Mira, te llamaba precisamente porque yo hace como un mes atrás vi acá en el paradero 7, me acordé de la niña que llamó también de paradero 7 y medio. Ah, Susan. 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 Perfecto. Yo vivo acá en el paradero 7 de Avenida Las Torres. Ya. En todo caso, por eso precisamente llamaba porque hace como un mes atrás también vi algo, era parecido como una estrella, una cosa así. A eso se asimilaba, pero también tenía movimientos zig-zag. Y los colores también tenían entre rojo, azul, una cosa así. O sea, tú llevas para confirmar que también viste algo muy parecido a lo de Susan en más o menos el mismo sector. Correcto, correcto. Y lo otro, una consulta, ¿por qué hay tantos secretos en esta cosa aquí? ¿Por qué no se divulga más? Bueno, secreto, yo creo que nosotros hemos roto todo tipo de secretos con relación al programa. Lo que sí es que hay desconocimiento a nivel de, más bien dicho, de los medios de prensa. Los medios de prensa se ignoran muchas cosas con relación al propio incidente y ante la ignorancia, evidentemente no hay información. Pero hoy día se ha roto, se ha roto la brecha de la censura con relación al tema. Yo me refiero más precisamente a Estados Unidos porque siempre ha tenido como problema, o siempre hay como un modo de cubrir toda esta información. Bueno, da la idea que se tuviesen que reconocer la existencia de una investigación oficial del propio gobierno y que tuviesen probables aparatos y que estuvieron todos estos 50 años mintiéndole a la gente. Entonces, el establishment norteamericano dudaría directamente, se quebraría y probablemente la población comenzaría a dudar de qué pasó con la muerte de Kennedy y otras artilugios que pueden haber sido perfectamente montajes de alguna agencia de inteligencia vinculada al gobierno. Entonces, es complicado, es muy muy complicado. Ahora, hallamos que no hay ningún motivo para que el día de mañana, es decir, creemos que el día de mañana podrían comenzar a flexibilizar su posición con relación al tema a nivel de tener una posición oficial los Estados Unidos. Pero implicaría reconocer muchas cosas que no les convienen, que coloquen en cuestión un poco la visión del mundo que ellos mismos han generado. ¿Tiene que ver más que nada con el mundo religioso, o no? También el mundo religioso, también. También se ve supuestamente para ellos hay corrientes y hay grupos religiosos muy ortodoxos, muy tradicionalistas y que no les cabe la idea que pueda venir otra gente de otro lado. Vale, Romel. Listo, Martín. Nos vemos, chaito. Chao, chao. Pavela Lejana está tomando contacto con los ganadores de las revistas para ponerse de acuerdo con la entrega de aquella. Pero... Jaime, en el caso de la gente que ha ganado la suscripción, tienen que llamarte en el día de hoy, ¿no? Sí, que llame. ¿A qué número telefónico? Al 555-06-53. A revista revela. 555-06-53. No se preocupen, porque Pavela igual nos va a llamar y les va a dar el número telefónico para que se coliquen con Jaime y con la revista. Para que puedan recibir su nueva suscripción, digo, gratis durante seis meses. Vamos con el último llamado, dime algo más. No, en todo caso, igual nosotros vamos a ponernos en contacto con las personas para mayor seguridad. Oye, Pavela, no es necesario llamar a la gente que ganó la suscripción, porque los va a llamar Jaime, para tomar un contacto directo de inmediato. Vamos con el último llamado de hoy día. Aló, buenos días. Aló. Hola. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Aquí estamos escuchando la radio atentamente las conversaciones que tienen. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo han dado el programa? Oye, genial. Extraordinario, ¿eh? Genial. ¿Cuál es tu nombre? Todos los miércoles. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Juan Bravo. Juanito, ¿de dónde llamas? De sector de Quiricura. De Quiricura. Ya pues, Juanito, lo estamos todos escuchando. Una pregunta al señor Rodrigo. Adelante, Juan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes? Quisiera saber, ¿qué relación tiene el OVNI con la religión, con la Biblia? Uf, es una pregunta que me estás haciendo a las cuatro y media de la mañana cuando estoy muerto. Bueno, y el otro, cuando yo escucho un programa de ustedes, no sé si fue el año pasado o este año, pero tú trajiste un material muy interesante, que es de audio. Sí. ¿Y si lo podría repetir de nuevo? Sí, no hay problema. ¿Cuál de todos? ¿Los de abducidos, los de los hombres? No, yo creo que él se está refiriendo a los piloteos y las torres de controles de Arica y Quique. ¿O no? Exacto. Ah, sí, 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 sí. Lo vamos a repetir, yo te lo prometo, amigo mío, ¿ah? Listo. Vale, Juanito, nos vemos. Nos vemos, chau, gracias. Chau, chau. Y... Y hay actores que pretenden hacer una relación entre algunas observaciones ovnis y extrapolarlas a algunas experiencias de los místicos de la propia Biblia. Hemos profundizado bastante al respecto, yo creo que hay elementos de juicio que dicen que efectivamente pueden haber visto algo que les cambió la conciencia a muchos de estos profetas. Y estas revelaciones siempre venían desde el cielo, con carros de fuego u otros artilugios que eran bastante difíciles que ellos pudiesen describir. Yo creo que algo de eso hay, pero no se puede extrapolar que la Biblia haya sido producida con esos fines. Algo hay de dos maneras. Perfecto. Bueno, finalizamos el día de hoy con Jaime Tavalle tendido sobre la mesa y con Rodrigo Fanzarria casi dormido. Pero bien, igual aquí al pie de español, ¿no? Lo veo cansado, muchachos. O sea, Rodrigo, tú tienes que levantarte hoy día a las 8 de la mañana, así que vas a dormir unas ricas 3 o 2 horitas y media. Y Jaime, bueno, también tiene labores hoy día por la mañana. Agradecer el tiempo de ustedes y bueno... La conferencia secuestrados por extraterrestres, las evidencias científicas, vamos a ver los implantes sacados de los abducidos, vamos a ver filmaciones de ovnis en situ, va a ser algo realmente bueno. No se lo pierdan, ¿ah? Y el próximo miércoles es el último capítulo con Rodrigo porque después se inicia el viaje a Brasil, entonces tendremos contacto en el directo de la telefónica, ¿no? Exactamente, estaríamos yendo a representar a Chile al Foro Mundial de Ufología, en el cual vamos a tener bastantes novedades. Jaime, los micrófonos de la Biblia para usted. Bueno Martín, esperando seguir viéndonos en las próximas semanas y... Y recibir más facs suyos. De todas maneras y... Con todo el material humorístico. De todas maneras y chistes que van a ser no solo feministas, también hay... Sí, tiene que ver, porque ya lo están intentando de machistas ya... Bueno, y agradeciendo a los auditores y diciéndoles que sigan llamando al 5550653 para que se suscriban a Revelación y tengan las últimas noticias ufológicas de nuestro país y del mundo. Hasta acá los misterios del universo, ya vienen los teléfonos interactivos de Bailona en Minería. Manténgase ya, que hasta las seis de la mañana tenemos un programazo. Pausa y ya volvemos. En la Bailona en Minería hemos conversado sobre los misterios del espacio, junto a Rodrigo Fuenzalida, director de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile, Aion. La Bailona en Minería 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 La Bailona en Minería